señoras y señores bienvenidos a un nuevo programa de la tía, ¿cómo andan chicas? A ella les digo que no corran, porque si corran es peor, pero siempre me gusta saludar a Cecilia, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Sabes qué hay en el programa de hoy? Yo les voy a contar a la gente que hay en el programa de hoy, ¿qué me dicen? Por ejemplo, va a estar Diego Viñolo, ahí lo tienen a Viñolo, va a estar Guantemar, que anda, no sé qué está haciendo Guantemar ahí El Nico Buga es nuestro comediante invitado, que va a estar en un ratito, pero tengo varias sorpresas para ustedes La primera es que la invitada de hoy va a ser María Noel Richeto, va a estar con nosotros, pero además, mira lo que es eso, una locura Ah, pará un poco, mirá, mirá lo que es eso Ah, pará, me hicieron sentir Lali por un momento, a Tini, algo así Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos, buenas noches, andan bien, a los de siempre, ¿cómo andan? Buenas noches Bueno, para los que son nuevos, que son básicamente todos ustedes, les voy a contar cómo arranco el programa Que es, hablando de actualidad, pero primero hablando de lo que no voy a hablar Suena raro, pero es como para sacarme de arriba cosas Por ejemplo, no voy a hablar del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos Que dijo, atención, que en algunas escuelas se induce a los niños a adoptar conductas del sexo opuesto ¡Wow! Sí, dijo que recibió planteos de padres que se sienten consternados e impotentes Ante la acción de ciertos docentes y directores Que en escuelas públicas y privadas quieren inculcarles determinados hábitos a sus hijos Mire Manini, los únicos hábitos que los docentes intentan imponer Es que cuando los botijas crezcan y sean adolescentes se peguen una ducha cada tanto Han fallado en eso, lo intentan ellos, pero han fallado hasta ahora El solo hecho de afirmar que hay conductas que son de varón y otras que son de nena Hace que todo su discurso conservador pierda validez La base de la familia no tiene que ver con el género, tiene que ver con el amor Y usted debería practicarlo De eso no voy a hablar Sí, no voy a hablar también de algunas declaraciones del Pepe Mujica, de José Mujica y de Yamandu Orsi El primero, el Pepe diciendo que las mujeres están de moda Y después pidiendo disculpas por si alguien se sintió ofendido Que es la peor manera de pedir disculpas Y Orsi diciendo que todos tenemos un conservador adentro A ver, no voy a hablar porque según algunos analistas políticos, esto es verdad, eh Lo que están intentando, siendo conservadores y misóginos Es robarle algunos votos a la derecha Es como una estrategia, dice A ver, no voy a hablar Pero que la izquierda se haga pasar por la derecha Para conseguir votos no parece muy de izquierda De última, que pongan un candidato de derecha y ya está, se ahorran todo A ver, y no voy a hablar de Álvaro Garcé ¿Lo conocen a Garcé? ¿El de inteligencia? Voy a decir igual inteligencia Voy a empezar a poner comillas cada vez que digo eso Que se llama Álvaro Garcé, García y Santos Tres apellidos tienen Yo creo que de Santos no tiene nada, es un error No voy a hablar de este hombre y de la filtración a la prensa del documento del Plan Nacional de Inteligencia Se le filtró, sí A ver, hicieron que un periodista vaya a declarar y le pidieron que revelara su fuego Obviamente Eduardo Prevé no lo hizo No vamos a hablar porque estamos en el medio de la investigación Pero igual Javier García, el ministro de Defensa Se animó a decir esto Miren lo que dijo García Javier García asegura Que fue un dirigente político quien filtró el Plan de Inteligencia del Estado Qué fuerte Dando a entender que había sido como un parlamentario del Frente Amplio Porque fue el noticiero de TV Ciudad El que dio la primicia, entienden A la inteligencia asoció por ahí Y el presidente Luis Lacalle Pou dijo esto Miren, lo dijo también Se da por un hecho que fue en el Parlamento Para Lacalle la filtración de información es un sabotaje a la seguridad nacional Bueno, no voy a hablar porque después de que el detective García dijera lo que dijo Pasó esto Esto fue ayer El documento de Inteligencia Filtrado no es el que García presentó en el Parlamento Sí A ver, yo a esta altura creo que cuando le pusieron el nombre de Inteligencia Estratégica del Estado Estaban siendo sarcásticos Si no hay otra idea Señoras y señores, bienvenidos a la aldea Señoras y señores, alerta de spoiler En la siguiente noticia Hay políticos que descubrieron que hay pobres Sí, podrás creer Se llamearon Impacto electoral de personas que viven en la calle Preocupa a dirigentes oficialistas Qué horror, eh Parece que la inquietud por el asunto este Que es de difícil solución Llegó hasta la Torre Ejecutiva Recién Recién llegó Le llegó un poco tarde a la Torre Ejecutiva Pero bueno, los titulares Y esto hay que ser honestos Los titulares a veces pueden ser engañosos Y queda como que lo que realmente le importa a esta gente Que alguien tenga que estar en la calle Es el impacto electoral Por eso que dice Entré a leer la noticia para ver si era tan así Y sí, era así Así que voy a leer texto ahí El dirigente nacionalista Esto está en la crónica El dirigente nacionalista Intenta salir de su casa En el barrio Positos Y se encuentra en el portal A una de las denominadas Personas en situación de calle Como si fuera un apodo Pero no Básicamente se topó con uno de los 4.000 indigentes Que viven en la Interperi Pero bueno Este hombre como que se desayunó ahí Cuando salió de su casa Es una noticia como muy dura Porque el político sigue y dice El político conoce el alcance de ese drama Porque varios vecinos Le han comentado que se repite El triste ritual De la mano extendida Que pide una limón Y me voy a detener acá Porque parece que las herramientas Que tiene el dirigente este político Para medir la pobreza Es lo que le dicen los vecinos O sea, de un grupo WhatsApp O algo así Dirigentes oficialistas Analizaron en reserva este hecho Fue entre poquitos Que dicen que debe ser asumido Con prontitud No solo por una cuestión de humanidad Sino porque la precarización Ha llegado literalmente A la puerta de muchos de sus votantes A ver, solo a mi me queda la sensación De que este hombre vive en una nube de pedo Y recién se avivó Cuando se le acostó uno a dormir En la puerta de la casa Y le empezó a joder a lo vecino A ver, no le jode la pobreza Lo que le jode es verla Para muchos dirigentes ¿Saben cuál es la solución Para la pobreza? Mudarse Sería algo así En la aldea estamos Para solucionar estos problemas Y para que estos vecinos No tengan que sufrir esto De ver gente pobre Y que les pidan dinero Para darse lujo Como comer Y esas cosas que le quiere la gente Así que Además, ¿saben qué? Todo el mundo sabe Que están ahí viviendo en la calle Porque quieren Porque son vagos Y porque les gusta Que los mantenga A ver si la cámara me toma Acá me está saliendo Como un bigotín Chiquitito así Mire, tenemos algunas ideas Porque en la aldea Siempre somos de proponer Tenemos algunas ideas No para eliminar la pobreza Porque eso es muy difícil Pero sí para evitarla Hasta después de la selección Que de última no está mal La primera idea Que se nos ocurrió Fue llevar militantes Que sepan tocar la guitarra Y sentarlos al lado De los indigentes A cantar canciones De su género Y así damos el efecto Que están en un camping Como un camping de hippie Ahí lo tenés Entonces va el tipo Se le sienta al lado Y se Detrás de las paredes Y da un ambiente diferente Después es Tenemos otra idea Para que no les gustó Tenemos otra Que es subir a los indigentes Al bus turístico Y dejarlo en Canelone Y que se haga cargo Orsi Tomá Sí, o dejándolo en Avenida Al norte ya suficiente Lo dejamos ahí Después está No pasa nada Ahí lo tenés Al bus turístico Lo metemos ahí dentro Entrá gratis Vamos, vamos Tomá Orsi Y después La última Se viene el mundial Entonces se nos ocurrió Una con el mundial Que estas ideas Buenísimas Tienen ahí los dirigentes Nacionalistas Que es disfrazarlos De botija Al termo Disfrazamos a todos Los indigentes De botija Al termo Que es la mascota De la selección Horrible Y decimos que no son pobres Que en realidad Son una campaña De marketing callejero Y ahí los cagamos Tomá Como decía El viejo proverbio oriental Si hay pobreza Que no se note Señora Sí, señores Lamentablemente Vamos a hablar De contrabando Levante la mano Lo que les gusta De contrabando Ah, casi levantaste Bandida Se presentó a Fiscalía El funcionario De la Intendencia De Cerro Largo Que estaba requerido ¿Vieron? El hombre este Bueno, uno Qué pobre Qué injusticia El domingo pasado La policía de Cerro Largo Incautó más de 10 millones De pesos En mercadería De contrabando Que se encontraba En la casa En un depósito Y en una camioneta A nombre del coordinador De salud De la Intendencia De Cerro Largo William Barbosa Recuerden Este nombre De Cabildo Abierto Este hombre Había accedido Al cargo Tras una negociación Entre su sector De Cabildo Abierto Y el gobernante Del Partido Nacional Seguramente En esa reunión Nos faltaron Los garotos Los ticholos Las promociones De Johnny Walker ¿Saben quién Incautaron a este hombre? Escuchen esto Es una demencia 3.000 botellas de vodka 3.000 botellas de vodka 2.500 botellas de whisky Y 354 cajas de zapatos Me parece un exceso De cajas de zapatos Sí Lo otro yo no lo veo mal Se vieron las fiestas La despedida a fin de año Yo si hubiera sido Este hombre decía Que era para consumo personal Porque viste Te cae dos parientes Te cae un amigo Y entras a descorchar Y capaz que te quedas corto El lunes Cuando consultaron Al senador cabildante Guillermo Domenech Dijo que ni siquiera Sabía quién es ese hombre Que no lo conoce Se ve que se lo metieron De contrabando ahí al puesto Ahora en serio Dos conclusiones Primero No tienen ni idea De los dirigentes Que pusieron a trabajar En cargos públicos Lo cual es alarmante ¿Cómo no lo va a conocer Al hombre? Pero bueno O capaz que no lo reconoció A Barbosa Porque cada vez que lo veía Estaba mamado Y con zapatos diferentes Entonces Claro Le dijo Este será No será Por este asunto Fueron detenidas Tres personas Dos con antecedentes penales Barbosa primero se rajó Después se entregó Y dijo que se lo habían puesto ahí Que no era de O sea Te pueden poner dos botellas de whisky Ahora 5500 botellas de whisky Y no te diste cuenta O la casa es grande Yo que sé Andás a ver O capaz que tanto alcohol Le hizo perder el ambiente Uno no se acuerda Después de chupar un poco Y el martes pasado La justicia condenó A representante de Cabildo Abierto En la isla de ella A dos años de cárcel Marchó preso A ver Lo que más me preocupa De todo esto Que es un tema preocupante Es la despedida De fin de año De Cabildo Abierto Porque Barbosa Le encargaba la bebida Claro Se quedaron a pico seco Ahora Parece Parece que Marina Al final tenía razón Que a Barbosa Por lo menos Se le terminó el recreo Señoras y señores ¿Cómo se llevan Con el medio ambiente? ¿Son conscientes? ¿Reciclan? ¿Hacen cosas de esas? ¿Les enseñan a la escuela A ustedes? Es muy importante Cuidar al planeta Y se autorizó Otros 5 agroquímicos Que UPM venía usando De forma irregular Sí, ahora voy a decir Los nombres Son relitos Hace unos días UPM había advertido Por despidos Si no se autorizaron Agroquímicos Bueno, acá primero que nada Donde dice la empresa Había advertido Debería ser la empresa Extorsión al gobierno Básicamente Oh, mirá que si no me la habita Despido gente Bueno A principios de octubre El ministerio Hizo un informe Que dijo Que solamente 2 De los 19 agroquímicos Que usaban Estaban permitidos Sí Un poquito más del 10% Así que con un moño Miren vueltito El gobierno habilitó 14 De un momento para otro Habilitamos 14 Sí Los principios activos Habilitados son Anoten Hay para leer esto Azufre Procinidona Hiprodiona Fenexamil Ciprodinil Más Y fludioxinil Yo no sé bien Qué hacen Pero ninguno Tiene nombre de cosas sanas Ninguno Para mí deberían Cambiarle los nombres Tipo polvo de hadas Cuerno de unicornio Caricia de osito bebé Cosas así Para que nos parezca Que son menos tóxicos Bueno Se van a aplicar Recomendaciones de uso Y medidas de mitigación Para la salud humana Los trabajadores Van a tener que usar Guantes de látex Mameluco impermeable Botas Careta Antiparras Y máscara de tipo N100 Con filtro de partículas Y vapores orgánicos O directamente Vamos a volver A los trabajadores Con filmos Si fuera una pamplona Para que no se agarre nada Uno de los productos Es muy tóxico Para organismos acuáticos Otro es altamente tóxico Y tres son Moderadamente tóxicos Moderadamente tóxico Es como el ex Que te revisa Las historias de Instagram Pero no te comenta Es moderadamente tóxico Además a mi Agrotóxico Me da a que el ex Vivía en Tacuarembó O algo así El agrotóxico Me da una cosa Como yo era del interior De acuerdo a información Que accedimos con la producción De la aldea En los próximos días UPM va a solicitar El uso de plutonio Uranio enriquecido Y otras sustancias radioactivas Para que los árboles Brillen en la oscuridad Y poder trabajar de noche Y el gobierno Ve con buenos ojos Esta iniciativa Dentro de unos años Todo lo vamos a ver Con buenos ojos Con los dos que tenemos Y con el tercero Que nos va a salir Con eso vamos a ver Clarito todo Pero bueno Pueden aplaudir Claro que sí Bueno pare que Se armó lío No empezó en Mundial Y se armó lío ¿Saben por qué? Por la yerba ¿Se enteraron? Se armó lío con la yerba Miren esto Argentina Un diputado criticó Que la selección Argentina viaje Con yerba uruguaya Diputado Bueno Se ve que diputado Está ahí en todos lados El contador Luis Mario Pastori Diputado Voy a hablar como argentino Diputado de la Unión Cívica Radical Chicos Por la provincia argentina De Misiones Se calentó mal Sí Se calentó como Cuando alguien te toca el mate Sin permiso Le hay que dar un Un tate quieto Porque Argentina lleva Yerba canarias Lleva yerba canarias Al mundial Y dijo algo así Insólito E inexplicable Existen decenas de marcas De muy buena yerba Mata en la Argentina Producidas en Misiones Y en Corrientes Sin embargo La selección Lleva una marca uruguaya Hay alguna explicación Y se re chupó El tipo Se re can Pero la gente Bueno Viste cuando te tocan la yerba Es como que te tocan El cereche La milanesa Gardel No te metas con eso Haber diputado Ustedes tendrán a Messi Pero a lo mejor Yerba está acá papá La selección argentina Va a llevar yerba canarias Pero atento al doping muchachos Porque la canaria amarilla Te deja como para bailar Música electrónica Es casi cocaína La canaria amarilla Es tremenda Yo he visto gente En el vacilón Tomando mate Es verdad Todos saben que esta yerba Se planta en Brasil Se elabora en Uruguay Y se consume en Argentina Debe ser la única vez Que el Mercosur sirvió para algo Y lo tenemos ahí En forma de yerba Además la yerba argentina No sé si alguno Tenía el placer De tomar mate Con la yerba argentina Es horrible Es horrible Puro palito Tenés razón Parece un descarte de poda Viste cuando descartan la poda La vereda Esa es la yerba argentina Tiene más palo Que los tambores llamboqueños Es verdad Lo único bueno de la yerba argentina Que si está aburrido Puede jugar al micado Porque viste Son todos palitos Además luego Si Argentina sale campeón del mundo Podemos decir que fue gracia La yerba uruguaya No nos saquen eso Por lo menos Queremos sentirnos parte Boricen Señoras y señores Fue un placer Bienvenidos a la aldea Señoras y señores ¿Cómo andan? Muy buenas noches Hablé mucho Bueno ¿Cómo andan ustedes? Andan bien Pueden hablar Ahora si Estuvieron haciendo relajo Todo el día Venga Gualdemar Que estamos rodeados De niños ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Ya andan bien? ¿Qué pasó? Yo no morí Si esto Si está bien Nos vinieron a visitar A ser invitado Gualde No tienen nada que hacer En la escuela ¿Por qué trajo a Jaime Roque? Porque se llenó Guacho Y tuvimos que sacar A la gente de mentiras Que tenían Sí, a los muñecos Nos encanta Y Jaime Roque se respeta No saludará No vendrá nota Será malhumorado Pero qué artista No habla así Pero qué artista Jaime Roque Gualde Sabe que tengo Varias cosas para decirle Pero primero Todo esto que vamos a hablar Está presentado Con nuestros amigos El man Senta Mercado Agrícola De Montevideo En el corazón De un barrio Donde late la ciudad Mercado de Historia El Mercado Agrícola De Montevideo Los espera Disfruten El mejor circuito Gastronómico Servicios Y paseo de compras Además de espectáculos Musicales Todos los jueves El próximo jueves 17 A las 8 de la noche Va a estar Lo mejor De la música popular Brasilera A cargo de Fernando Torrado Ah, Nero Torrado Parra Qué divino Divino, divino Venía Mercado Agrícola De Montevideo Mercado de Historia Mercado de Historia Yo tengo Esto no es mentira Tengo la heladera Viste como la hacen En los cumpleaños de 15 En los cumpleaños de un año Los gurises chicos Que le ponen la foto Y yo tengo una foto Del Nero Torrado En un imán ¿Por qué tenés un imán De Torrado Parra? Pues me pareció tremendo El chiste Y lo tengo En la heladera Grande así Una foto de Nero Torrado Así que Nero Torrado Muchas gracias Por cuidar mis alimentos Día a día Lo tiene Tengo una foto Bueno, que no debe ni saber Que usted tiene los alimentos Bueno, pero capaz que se entera Y le dice que tengo En mi heladera Después le saco una foto Y te mando Que tengo en la heladera La foto de Nero Torrado Parra Después el mando Vamos a mandar un beso juntos ¿Sabe a quién? A Santi A Santi que es un El hijo de unos compañeros De trabajo De Guille de Ceci Que se opera mañana Se opera hoy Perdón Hoy se opera Y iba a estar mirando la idea Así que vos Santi Un aplauso para Santi Por favor Claro que sí Vamos arriba Santi Yo le quiero mandar un saludo A un amigo mío A Lalo Fernández Que los viernes Trabajan polémica Es loco pesado Pero Sí que me hacía entrar gratis A la EU Al club de la EU Él me hizo el camelo Ahí me arregló todo Y él entró de bandido También en la Porque él en la época Esto es verdad En la antigüedadura En la época Tabaré-Jaquembrud Viste que era Intendente Le dieron Entre todos los papeles Firme, firme Y una vez otra La entrada Para la intendencia Y quedó como funcionario Y después pasó para el banco De vivo entró Es ilegal lo que usted está contando Sí, pero ya ha jubilado al Cario Ya ha jubilado al Cario Así que anda Salud grande para Lalo Fernández Que lo quiero mucho Bueno, le quiero mandar un beso grande Vieron a todos los gurises Que andan por acá Son del Montevideo College Muchas gracias por venir Para Lo que no sabemos Con Guantemar Es para qué vinieron Pero bueno Yo sé para qué vinieron Ah, usted sabe Sí Yo les dije que era hincha de Lali Y me saltaron Son todo hincha de ti Son tinistas Y van a ir a ver a María Becerra En unos días Cuando vengan No sé de qué están Les dije que viene Que es una lástima Que ellas han venido hoy Porque el próximo viernes No, oiga Que viene María Noel Richeto Sí, pero Pero ellos Claro Pero el próximo viernes Viene María Becerra No viene María Becerra Invitada a la aldea María Becerra Al día de la audiencia Viene María Becerra Cantando automáticos Y yo sé para qué vienen ¿Para qué? Porque la maestra Ya está Ya tiró la toalla Ya la nota Saben cuál pasa Entonces dijeron ¿Qué hay para hacer un jueves? Dice Pa, estás bravo Para sacarlos al sol Porque los padres Después se ponen con pavada Que no sé qué Que el sol Entonces dijeron Es gratis Tenemos como dos horas de viaje Hasta Peñarol De pocito Dice Ya está Solucionado en la tarde Están ahí tomando mate La maestra Los gurises están locos A los gurises Los conformamos con dos planos Mirá Hacer un plano Mirá cómo se pone No, no Pentejen Salud Y la maestra Se rasca el hombro Toda la tarde Pasamos precioso Van a participar Seguramente Seguramente hay una madre Referente del grupo de madres Que le va a mandar fotos Del paseo Entonces todas las madres Después van a poner Ay qué divino Qué divino Pasamos precioso Mirá el cortocomunista ¿Cuál es? Sí El de Masterchef Y ellos que fueron al colegio Donde fue Puglia Porque ese colegio Antes tenía otro nombre Que un egresado De ese colegio Es Sergio Puglia El mismo Sergio me pare De decirlo Puglia Porque es una eminencia Cuando usaba bigote En la escuela esa Ya tenía bigote Puglia Y yo así Mirá Así empezó Puglia Fue una vez la tele Y entonces Esto botija Uno Si el padre de alguno Trabaja en un medio Por nepotismo Va a entrar a trabajar Y va a terminar Como Sergio Puglia Opinando política de la vida Qué fuerte Yo lo admiro Puglia Me encanta Puglia Sí se nota Espere Les quiero Ya viene nuestro comediante Invitado hoy El Nico Guga Pero antes ¿Quién es nombre? ¿Guga es el apellido? Buga ¿Guga es el apellido? Sí, Nico Guga Cada cosa se inventa Esto que hace el chiste El apellido es bueno Es como el otro el pote Bueno ese es un apodo La cartería del teatro artesano Donde estamos Vieron que teatro precioso Bueno hay una cantidad de cosas Para ver Por ejemplo El sábado A las 3 de la tarde El cazador de hadas Que es teatro Con entradas en meta Anticantel El sábado 12 También a las 8 de la noche Un instante Joana Duarte y Tim Gardil Música Ese es rápido Es cortito Vengan rápido El domingo 13 Quijotes de la Mancha Carnaval Entrada gratuito Con reserva previa Bueno bueno Y un festival descomunal De música Entrada gratuito Con reserva previa El jueves 17 Están todos más que invitados El primero El primero Diego Como que cazador de hadas Este hippie loco Que ven acá Verá en el teatro Encima A mí me gusta Sí pero cazador de hadas Este para mí Que se churrió No no digas Si siguen así Si siguen Todo esto fue presentado Por nuestros amigos Del Mercado Agrícola de Montevideo Presentó Mercado Agrícola de Montevideo En el corazón de un barrio Donde late la ciudad Mercado de historias Mercado de historia Seguidores y señores Es un placer Para mí presentarles Al comediante invitado De la noche de hoy Les pido que lo reciban Con un gran aplauso Al señor Nico Buga Bueno Buenas noches Buenas noches Diego Buenas noches Eh ¡Woo! Vamos de nuevo ¡Woo! Esa Bueno Mi nombre es Nico Buga La verdad que Estaba ahí Detrás de escena Mirando un poco Y bastante como asustado Para estar en la tele Mamá Y Y Pensaba ¿No? En el miedo ¿No? Pensaba en el miedo Miedo es algo que sentimos todos Y para mí miedo Miedo es Ir al baño Y olvidarte Que habías comido remolacha Es como que Estás menstruando Ramón Es raro ¿Viste? No va acá Y aparte te aparece un choclo ahí ¿Viste? Como decir Este choclo ¿Cuándo lo comí? Este choclo Diego ¿Cuándo comí este choclo? Que vos comés un choclo Hace dos semanas Y es como retroactivo Te aparece Y vos decís Este choclo No me acuerdo haberlo comido nunca Aparte el choclo Tiene algo que vos Lo masticás Lo masticás Lo masticás Lo masticás Lo sacás Lo pisás con el tenedor Lo masticás Lo hacés Y está entero Es como Terminator ¿Viste? Hasta la pista choclo La verdad que Si pienso en miedo Lo que más miedo me da Y quizás a alguien Empatiza conmigo Son los perros Yo le tengo miedo a los perros Te veo un perro Y arranco San Roque, San Roque Que este perro no me mire Ni me toque Es todo lo que tengo Para defenderme No tengo más nada Pero el que me da miedo Miedo Es el perro de la reja ¿Lo tienen? Diego ¿Tenés el perro de la reja? Perro de la reja Te das vuelta Y es un caniche Estoy chiquitito así Que vos decís Y este me asustó Perdí todos los valores Como hombre Como ser humano Ya no puedo mirar Vikingo en Netflix Nada después de esto Pero el peor de todo Es Si tenés un Rottweiler Asesino Frente a vos Todo babiado Rabia El perro de Walking Dead Y ahí siempre tenés Un amigo boludo Que te dice No le tengas miedo Porque lo siente Así está bien Rociame con sangre Poneme un plato De eucanúa En el pecho No No me digas Porque todo Lo sé Todo A la vecina del tercero Se dio cuenta Que tenía miedo Se me escapó Un pedito Y todo Estaba re asustado Cuando era chico Me perdí 35 minutos En la playa Me perdí Por ahí les pasó Me perdí 35 minutos En la playa Aplausos Toda la cosa Me encontró Mi abuela Me dejó el culo rojo Como un mandril Y no estuvo bueno eso Porque aparte Cuidame un poco No sé Tenía 4 años yo Un poco es tu culpa O sea Levantá el traste De la reposera Y dejá de leer La revista para ti Cuidame Después fue a mi casa Y dice No sabés lo que hizo Nico Y en la playa Cuidalo Cuidalo un poco ¿No? Y me enteré Me enteré Esto es información Que después de 35 años En Argentina Apareció el nieto De Estela de Carlotto Desapareció de la dictadura No me quiero imaginar Cómo le quedó el culo a ese No No abuela Que la ¿Qué me importa La dictadura? Tomá No te desaparezca más Aparte ¿Cómo es señora, señor Encontrarse con una abuela Después de 35 años? Tomá Feliz cumpleaños atrasado 35 pares de media Disfrutalo Ramón La verdad que Mi trabajo es que se rían Mi trabajo es que te ría Diego Walde Si ustedes no se ríen Se genera una decepción El público se decepciona La producción se decepciona Estamos jugando No el año que viene ¿Viste? Nos decepcionamos Por ahí me decepciono yo Y piensa Pensá en una decepción Te invito a que piensen En una decepción Para mí Decepción Jodida Es ir a un cumpleaños Y que en lugar de coca Hay a NYX No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí le está diciendo En tu cumpleaños había NY Marianito No ¿Para qué me invitar? Hacé una Ey Hacé una lluvia Que lleven coca A los invitados Nadie toma NY Ni el gerente de NY Toma NY Se cayó la pauta El año que viene Nadie toma NY Nadie Una vez se levantó Uno me dice Mi abuela Que en paz descanse Tomaba NY Por eso se murió La vieja Mataste Comiste la jubilación Comprale una coca Esto es física Valde Vos agarrás Un tornillo oxidado Y lo ponés En un vaso con coca Y al otro día No tiene más óxido Esto está comprobado Es verdad Ahora Vos agarrás Un tornillo oxidado Lo ponés en un vaso con NY Cobra bien Y te dice Comprá una coca Maestro ¿Qué hacés? Esto es una porquería Decepción Piensen Ayúdenme Piensen en una decepción No hicieron Piensen en una decepción Decepción para mí Es preguntar ¿Qué hay de potre? ¿Qué hay de potre? Fruta ¡No! No es un potre La fruta No hay fruta En la carta De los restaurantes No podés pedir Dame Brownie bañado En chocolate Mmm Cheesecake Con frutos rojos Mmm Pera No Nadie Pide Pera Traeme un vaso de NY Que la mojo Y me la como Es horrible eso Voy con la última Decepción La más jodida de la vida Que te replanteás Toda tu vida Walde De acá salís Hecho otra persona Para mí Para mi decepción jodida De la vida Es ir al baño Hacer el 2 Estamos en tele Digo así Ir al baño Hacer el 2 Medio Medio constipado Ir a hacer el 2 Y hacer fuerza Estoy hablando de Que te sacás la remera En junio O sea Estamos hablando de Te replanteás Si sos gay o no O sea Estamos hablando de Ese nivel Estás ahí Te das vuelta Y hay una pelotita Chiquita así Que vos decís Es el perro Que me ladró En el chiste anterior Esto ¿Qué? ¿Dónde está mi qué? ¿Dónde? Se la llevaron Se robaron Mi materia Chico Esto era mío Teníamos una relación Un vínculo La verdad que Me gustaría Quebrar una lanza Por las chicas Por las mujeres Hoy tenemos jóvenes Y algunas Menos jóvenes Y la verdad que Me gustaría Viste que dije Menos jóvenes En vez de decir Me gustaría Quebrar una lanza Porque la verdad Que han En 2000 En esta generación En esta época Han llevado adelante Una lucha Para igualar Nuestros derechos Que es maravillosa Pero desde el comienzo Desde el inicio De los tiempos Ellas acarrean Con cosas Que son más difíciles Que nosotros Por ejemplo Su condición de mujer De todos los meses Lo decimos Con toda su palabra Menstruación Chicos O sea Se dieron cuenta Que todos los meses Las chicas Están en un proceso Donde todos los meses Y cuando no Peor Porque están embarazadas Como todo un tema Y el hombre no Vos no te pasa eso A vos No, yo no me truco No, vos no Igual Nosotros tres Tenemos un trío Acá de no Y la verdad Es que Encima de todo Se tienen que bancar Que haya gente Que dice no Las chicas Cuando están en esos días Cambian de humor Yo también Si me sangra el amigo Voy a cambiar de humor Me muero Dame ni Espera Me lo tomo Me lo como Dame lo que sea Ya Y hay otra peor Que a veces Si lo dicen Las mismas chicas Porque las chicas Se van de vacaciones Y tienen que ver En el En el cronograma De su vacación Que no le caigan ¿Entendés? Porque te arruina La vacación Nosotros decimos ¿Cuándo querés? Quincena de febrero Quincena de enero Vamos Ella no dice No, la segunda quincena de enero Porque yo soy muy regular Pero lo peor Es que hay algunas personas Que dicen Las chicas Cuando están en sus días Porque le dicen Sus días Yo quiero tener otro día No quiero esos días Las chicas Cuando están en sus días Hablan otro idioma Representación Mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí Estoy bien Que en realidad Quiere decir ¡Ah, te odio! Y ahí siempre tenés Un amigo boludo Te dice No le tengas miedo Porque lo siente Sí, sí, sí Debe fuerte El aplauso Para el Nico Buga Muchas gracias Aldea ¡Qué lindo! Pará, primero que nada Siga el aplauso A Nico Buga Porque yo sé Que el material de él Lo suavizó un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Las maestras Estuvimos bien Un lugar para toda la familia Excepto para los chicos Sí, claro Justo hoy Viste el público Gualdemar tiene una pregunta Para Nico Buga La que quieras, Gualdemar ¿De qué medio? Gualdemar de las por 890 ¿Cómo de? De las por 890 Sí, yo estoy embarazado ¿Cómo estás embarazado? No digas tonterías, Gualdemar Se dijo que O una cosa o la otra Ah, claro Porque si él no menstrua Estás embarazado, está bien Claro O estás en tus últimos años Como alguna gente Estoy embarazado Sin mencionar Sin mencionar Se enoja Me hacen así Un placer Que has estado con nosotros Nico Tenemos dos espectáculos Para invitarlo Para que lo puedan ver A Nico en vivo El primero es el Los únicos dos espectáculos Que tenía en el año Aproveché para venir a la gente Sí, vino todo junto Se rascó Nico Todo el año El 17 de noviembre En Lariscona En Punta del Este ¿Por qué es de Maldonado? El 17 voy a estar en Punta del Este En Lariscona Haciendo mi unipersonal Lariscona es un bar Donde todos los jueves Sucede comedia Donde me toca hacer la producción Invitamos Se pone lindo Diferente comedia El Divino Es una cervecería Que tiene su cocina ahí Y aparte es un lindo bar Y hacemos improvisación Que tengo una compañía de improvisación Y Stand Up Comedy Bueno, ese es el segundo espectáculo Porque el 19 de noviembre En la Casa de la Cultura Maldonado Impropio Lo estás diciendo Es un show de improvisación Va a estar Nico Y un elenco Claro, el elenco Que se llama El Trompo Que es justamente Dejame contar esto Que es muy lindo Y aparte nos compete a todos Venimos de representar a Uruguay En el Festival Internacional De Improvisación En Cundi Impro Y agarrate Catalina Hemos sido los campeones Del festival ¡Campeón Uruguay! Tomá, para vos Para vos, Argentina No, nada que ver Messi Tomá Bueno, Nico Muchísimas gracias Por estar con nosotros Fuerte el aplauso para Nico Nosotros vamos a una pausa Se viene Gualdemar Se viene Diego Muñoz Se viene María Nadal Richeto Ya venimos, gracias ¿Me llevás con el escritorio? Vení que esto no es fácil Esto es tecnología Presentó Infinitos servicios ópticos Asesores en óptica Y contactología Conocé todos sus productos En la tienda online Infinito.com.uy O en cualquiera de sus sucursales En Montevideo Las Piedras Y Solimán Presenta infinitos servicios ópticos Asesores en óptica y contactología Conocé todos sus productos En la tienda online Infinito.com.uy O en cualquiera de sus sucursales En Montevideo Las Piedras Y Solimar ¿Sabes que me dejaron? Es la caca de Nico Búas No, porque me dejaron Esto es una varita de Harry Potter, ¿no? Pero no parece otra cosa A mí me da una impresión esto Eh, parece Estábamos hablando de ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Ah, es el bastón de Yoda Claro, eh ¿Dónde quedó Yoda? Está allá arriba Ah, allá arriba Lo que pasa es que tiene la espada A ver, ayuda Eh, si no puede ser Groot Ah, es Groot Ah, puede ser Groot, sí Eh, bueno ¿Cómo anda, Walde? Bien, qué cosa fea La tele ¿Eh? Qué cosa fea La tele Cuando le hacen fingir Con alegría Porque ahora a los gurises Le pidimos aplauden Háganse los felices Pero dígase los felices Y también dígalo Háganse los felices Háganse los felices Aplauden ¿Están felices? Igual, una Ya me tiró un chiste Dije, háganse los felices Y me mostró la lentadura Bueno, pero está Está bien Pero es increíble Cómo la tele hace Nos vende cosas que no son Bueno, sí Vivimos de engañar a la gente Eh, yo hoy llegué Y vos estabas Estabas malo Un poco así Llegué y estabas malo No me hablé que estoy malazo Me dijiste ¿Hoy? Sí Puede ser Bueno Dejame escuchar, dejame escuchar Y estabas escuchando Tu propio podcast Está bueno ¿Ah, le gustó? Sí, me gustó el podcast tuyo Estoy para esa hora Hago podcast Sí Igual el que hace el resumen Es el monólogo acá Ya me di cuenta Obvio Claro Estás haciendo el monólogo acá Pero Porque son audiencias diferentes Igual lo toqueteé un poquito Este, y después No lo está bueno Me gustó, me gustó pila Lo escuché pila Te hablamos de sustancias Decí el nombre Decí el nombre Substanza Ese Nos pueden buscar ahí Tiene una Z ahí, ¿no? Sí, substanza Nos buscan en Spotify Y me ponen estrellitas Si van a poner menos de tres No pongan nada Sí, porque es el Uber O sea, de tres para arriba Sos el Uber de los podcast ¿El qué? El Uber de los podcast Yo te hago un podcast Porque viste que los Uber Te piden que le ponga estrellas Si me piden no les pongo nada A mí los taxistas Por peligüe A mí los taxistas Como máximo me dicen Yo no me tomo taxi Andando en la bici Pero si me tomo taxi Y soy loco Por pedirle que agarren por terra Porque ellos cortan por ahí Agarrabo por terra Sí, claro Ellos cortan siempre O Marcelino Sosa Por otro lado Son locos Los taxistas Se salen las calles rápidas Si va para el lado de la Unión ¿Por cuál va? ¿Por Chonture? No No, por Juanicó Juanicó O Urquiza Cabrera Por Cabrera Por eso Bien, yo sé también Sí, sí, sí Pero tal Hacen eso Quería hablar de una cosa Claro, sí Porque no sé de qué está hablando De taxistas No, no, yo quería hablar de Porque pobre hombre Ahí se ve que tenía un 15 ahí Que vos nombraste El de la Intendencia de Melo Ah, Barbosa El de Cerro Lago No, fue preso Está preso Pobre hombre Mal jugado ¿Cómo? Le encontraron 5.500 botellas de colo El que haya ido Me olvidé ponerme la Marroca El que haya ido A un cumpleaños de 15 Y no había whisky El chui barato Que tiene la primera piedra No hay ni una persona acá En este mundo Que no haya comprado Whisky de frijón Pero va así a comprar Una promoción de Johnny Cuatro botellitas ¿Vos sabés? ¿Vos sabés la familia Que tiene Barbosa? ¿Cuántos son en la familia? ¿Vos sabés? ¿Qué es el chiquiciente de la prima? No, pero tanto no Y bueno, tenía un cumpleaños de 15 Y compró para el cumpleaños de 15 ¿Y los 400 pares zapatos? Ah, ahí está la foto Claro, para el cumpleaños de 15 Es mucho eso, Walter Lo que sí iba a terminar Con un peludo Iba a ser el mejor cumpleaños de 15 En la historia Igual lo que me gusta Que iba, promoción Dice promoción ahí, sí Pero aparte de hacer las promociones Que te da una mochila Ya tenía mochila Para el principio de escuela Sí, de toallones Sí, completo De dar los toallones Yo iba con mi madre al chui Hace muchos años Salía, esto creo que ya caducó, ¿no? Sí, sí Ahora pasa Ahora porque te conocen Deja pasar Había en un árbol En la corra marina En un árbol Ponían el carterito Que decía Excursión al chui Con un teléfono Y una vez mi madre llamó Y dijimos Vamos todos para el chui Y fuimos con dos bolsas grandes Porque íbamos a traer cosas Y me acuerdo que mi madre Me puso tipo Cinco pantalones deportivos Ocho camperas En verano Y entonces yo iba Así Fuimos en diciembre Sí O sea, yo no morí De pedo Salías como una estrella de mar Así te llevas Yo iba sentado Y son como seis horas Hasta el chui sentado Con las cuatro camperas Que eran las camperas Para el invierno del otro año Y con la panza llena De pollo en espiedo Y porquería Porque Si había una vez en el año Que te compraban porquería A tus padres ¿Cuándo eras? Cuando ibas al chui Los cosos de queso ¿Cómo se llaman? Los quesoros Los quesoros Los chisitos Esas cosas Brillaban en la oscuridad Ticholos no me gustan Pero los como igual Porque es barato Dame tres ticholas A mí tampoco me gustan Los garotos Que hay que comer igual Porque son baratos Y todas esas cosas De chui maravillosas Ahora por suerte Vos que sos conocido Pase, pase Te dicen No, no Me dicen mal Me han dejado pasar a mí No te han dejado pasar a vos No, no No traes frío por así Un camión Un bondi lleno de cosas Porquería abajo Pase, pase Pase nada Pero los brasileños Los uruguayos no Te dicen Esconda Te dan la cédula La gente que no fue nunca Si sos uruguayo No podés comprar En los lugares Pero afuera Con tarjeta No podés comprar Un bricadato Un bricadato Pero yo empecé a pensar Dije La culpa no es de Barbosa De Luciano Capu La culpa es de la abuela ¿De la abuela de Barbosa? Sí ¿Quién es la abuela de Barbosa? Es la abuela de Barbosa No es de la vieja Barbosa Ya sé Pero Porque aparte Los brasileños Le ponen el apellido La madre adelante Todo Ah, como Vos también tenés El apellido de tu madre Vos tenés el apellido Mi hija tiene el apellido No, pero vos tenés el apellido De tu madre adelante Porque se llaman Igual González González ¿Viste? ¿Cómo sabés Si es el de tu padre o de tu madre? No, cacu No sé Él es Es Diego González González Sí Entonces, ¿cómo sabe Cuál es el apellido De la madre Y cuál es de tu madre? Para mí tu madre Pum, puso el de ella primero Fue así En el registro Y sos el primer uruguayo Con apellido de la madre Y no lo había pensado Te felicito Gracias Pero la culpa El contrabando no es de Barbosa Sino de la abuela A ver Porque las abuelas Son las primeras contrabandistas ¿Cómo? Las abuelas son las que Son las transas Y contrabandistas de No, pero no hables Así que acá hay abuelas No digas eso Las viejas te transan Y te contrabandean Medicamentos del hospital Ellas saben todo Cómo son las horas Del médico Saben que el doctor González Atiende los miércoles Policlínica Y los jueves están piso Entonces van derecho al piso A pedirle que le hagas la receta Después van a la farmacia Ya conocen a la chica Porque se hacen las chetas Le dicen a la chica Y pon, pon, pon Y salen con una bolsa En ahí Vuelve a ver en la puerta A la española Con una bolsa en ahí Y llena medicamentos Contrabando Y tienen cosas Que ellas mismas Se diagnostican Y empiezan a Y tienen algo Y después por ejemplo Yo acá tengo Esto me dio la vieja Mabel En serio El otro día Que fue el Halloween Y ella compró una bolsa de caramelo Entonces yo fui para la casa Ahí no sé qué Con unos grises Y les dio Ay usted que no me iba a dejar Y a mí me hace Estos caramelos me dio Y me hace así Y me hace Y me cierra la manita ¿Viste? Escondé, escondé Tremenda tranza Entonces la culpa No es de Barbosa Es de la abuela La abuela y los abuelos Son locos Contrabatistas ¿Y vos quedan con los caramelitos? Pensá A ver Los viejos bandidos Allá en mi barrio Está el tino Que va a ser los bandados Y en la bolsa del bandado ¿Qué lleva? Una bolsa Una botellita a medio litro ¿Para qué? Contrabandea el vino Que se toma en el camino Contrabandista Tiene todas las mañas No cuento eso Uno va creciendo Y va aprendiendo Como contrabandear Y le va enseñando a los hijos Bueno El nieto de esta aprendió Y ha contrabandeado cosas Pero no de malo La culpa no es Bueno pero era muchas cosas Porque le echa la culpa a Artiga Que ahora tiene cara nueva Artiga ¿Viste? ¿Vieron la cara nueva de Artiga? ¿Sabían niños que aparecieron? Le descubrieron la cara Artiga Esta es la cara Artiga Tenemos la cara nueva de Artiga No era de nariz aguileña Era de nariz gorda Tenemos por ahí la foto Porque hicieron Reconstruyeron con inteligencia artificial Cómo se vería realmente Artigas Sí Y lo publicaron ayer jueves En el Día del País Y digamos que se parece un poco a Artiga Pero no es el Artiga que nosotros conocemos Es Álvaro Garcés Parece Garcés Mirá Mirá Así se debería ver Artigas Igual Artiga más parecido a la Vallija Claro Para mí las Vallijas Eran todos iguales en esa época Era como raro Es como ahora que los huevos Hay que cambiar todas las estatuas Ahora todo Sí, habrá que cambiar Los bustos de Artiga que tenés Ya está Le tenés que hacer la nariz más gorda Cosa de esas Fachero Artiga Fachero bien Artiga Sí, porque hicieron ojos en este Para mí no tenía ojos en este Como Jesús Viste Te lo vas Sí Le hicieron rubio Jesús Pero Artiga que le echa la culpa Contrabandista Porque andaba contrabandiando ganado Artiga Por algo le quería a la patria grande Él que quería Contrabandear tranquilo No era que quería Vamos a liberarnos los españoles Los visigodos No, va para arriba Vamos a poder pasar las vacas Tranquilo de un lado para el otro Sin que nos hinchen los pinotos Igual los contrabandistas De la vaca tienen otro nombre Que es Matreros Ah, me gusta esa palabra Y Cuatrero también Que andás Cuatrero No sé bien cuál es la diferencia Entre Matrero y Cuatrero Y uno de la madre Y uno de los cuatro No sé Pero los primeros contrabandistas Fueron los abuelos Los abuelos y las abuelas Las señoras Las abuelas Sabían Contrabandeaban bolsas Ellas tenían bolsas Entre una bolsa ¿Vos alguna vez Fueron a la casa de una abuela Que no tenga una bolsa Entre otra bolsa Entre otra bolsa Entre otra bolsa Dobladita chiquita así Porque ellas sabían Las abuelas sabían Que las iban a cobrar 5 o 6 pesos Que dicen 5 Y nunca te la cobran 5 Te la cobran 5 con 52 10 pesos Sí, porque son de las buenas De las buenas Son de las buenas 10 pesos Porque claro Porque primero hicieron Las berretas Que se te hacían pelota Para cobrarte las otras caras Y las viejas Las abuelas y los abuelos Ya sabían Por eso andaban Con bolsa de nylon Para todos lados O alguna vez viste En la puerta de la española Una persona que tiene Una cartera No, tienen bolsa nylon Desde antes Desde los 90 Andan bolsa de nylon Porque saben Que nylon iba a salir carísimo Son los principales Contrabandistas Contrabandean comida ¿Alguna vez viste Una abuela irse De un cumpleaños Sin las dos bandejas Pumaplá Con servilleta arriba Y torta Jamás se te va A una señora De un cumpleaños Con un pedazo de torta Porque piensa Entonces son contrabandistas Por naturaleza Y la culpa no es Barbosa Pobre hombre Devuelo en el trabajo No, no Aparte estuvo bueno Porque lo condenaron Primero lo Primero se rajó Se tomó la fuga Después lo encontraron Lo arrestaron Se entregó Se entregó Lo procesaron Y lo condenaron A dos años de prisión Y después Salió la noticia Que la intendencia Lo había cesado De su cargo Es de Oiga Y si Porque no puede Venir a laburar No viene el lunes Habrá dicho Teletrabajo No da Pero está Igual le contrabandean Le contrabandean Un par de años Parece Y dice que Un tiempito va Señor Le fuerte el aplauso Para Gualdemar Y a los contrabandistas Espere Se va a quedar hoy ¿Eh? Se queda hoy Sí Sí Viene el riceto Viene el riceto Y tengo para proponer ¿Cómo es que hace el arroz? ¿El arroz? El arroz Ese rico que hace ¿Cómo es? Eso es risotto No tiene nada que ver Hoy vamos a tener Una sección hoy Con el riceto Que es el not talent Ah bueno El not talent Y vamos a Y quiero que usted Sea jurado Yo hago esta Yo hago el himno Así No eso Eso no es talento Gracias Valdemar Retírese Y por favor Un aplauso grande Para recibir A nuestro comediante Residente El señor Diego Viñolo Sí Qué lindo Chao Jaime Chao Mirá la revina De Vansky Vansky Otro Vansky Mirá que tipo Fachera Que belleza ¿Qué te pareció La cara La había visto La cara nueva Artiga Sí Está Está polémico Está polémico Aparte esas reconstrucciones En 3D Siempre me llevan A que A película Disney Claro Es el Artigas Disney Parece que Parece un príncipe criollo Que va A rescatar Claro Mirá que es como Un Artigas Disney Claro Es como que El príncipe Artigas El príncipe Artigas Que va a rescatar A su prima Al Como a su prima No Al No fue a rescatar A la prima Al ningún lado Bueno ¿Cómo andas? No sé cómo es el elenco ¿Cómo andas? Muy bien Te traje algo Porque vos sos muy de las noticias Y yo vi una hace poco Que no es de acá Una de Estados Unidos Pero me llamó mucho la atención Una recomendación De Estados Unidos Que le hizo A la población De que no lama zapos ¿Cómo? ¿No la vieron en esa? No Yo tenía una de Estados Unidos Que cuando hay huracanes Le piden a la gente Que no le tire tiros A los huracanes Como parece que hay loquito En Estados Unidos Que le tiran tiro Al huracán Y después las balas Claro A eso justamente iba Dime que te prohíbe Tu gobierno Y te diré Que tan pelotudo eres Porque A ver Si tiene que salir Al gobierno A decirte No le tiren balazo A un huracán Es porque hay mucha gente Es porque hay mucha gente Baleando huracanes Pero me lo decimos Lo derriba el huracán ¿Eh? 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 Ah, ahí te quiero ver No, este es El texto dice así Como decimos En la mayoría Como decimos Con la mayoría De las cosas Que encuentran En un parque nacional Ya sea una babosa Tipo banana Hongos desconocidos O un sapo grande Con los ojos brillantes En el medio de la noche Por favor Abstenerse de lamer ¿Esto es verdad? O sea Esto no Sí, sí, sí Salió Salió hace poco O sea Hay mucha gente Lamiendo babosas Babosas con forma de banana Qué asco Eh Hongos random Y Y el famoso sapito Darwin Y la gente Eh Terminé de comer ¿Qué tengo de postre? Pumba Ah, no se podían lamer Ah, qué pena Vamos Vamos a buscar otra cosa Tan Eh Nada Ese es el Bueno, nosotros acá en las plazas En las fuentes Hay carteles que dicen Prohibido nadar Eso quiere decir que Bueno, nadar Nadar en una fuente Yo qué sé Sale campeón tu cuadro ¿Qué vas a hacer? No vas a ir hasta Hasta la playa Hasta la playa Para tirar hasta el agua Tener una piscina ahí Va para adentro No, no se puede Bueno, ahora no se puede Pero antes se podía Viguero ¿De qué venís? Me gusta preguntarte así ¿De qué venís? ¿De qué venís? ¿De qué venís? ¿Qué traes? ¿Qué traes? No ¿Qué pasa? Yo siempre contextualizo Sí Entonces, esta semana Me voy a comer un caramelito Halloween de la noche Buen provecho Gracias Esta semana Tuvimos dos episodios nuevos En nuestra serie favorita Ah, a ver Eh No entendieron la ironía Porque son muy tontos Para lo que yo digo Ah, claro ¿Ya? Tuvimos Eh Y está viendo como este manejo raro De la ironía Perdón que era un masticable Y son los que te hacen Muela, 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 muela Viste que quedás como Que se te pega en el techo Me hace así Y tac Pega en el techo y baja Ya termina Entonces, tuvimos dos episodios nuevos Que ya hemos tenido muchos De gente que dice Cualquier barrabasada públicamente Y después No, no entendieron mi ironía Eh Me mandaste a la mierda Se gastó un poco de recursos Se gastó un poco de recursos No lo usen más Entonces, lo que me ha parecido Que estaría bueno es Eh Tener un pequeño curso Todo el curso taller Una pequeña clase Sobre ironía y sarcasmo ¿Acá ahora? Sí ¿Vos vamos a dar un curso nosotros? Eh, un Mini Un mini Una muestra gratis ¿Todos saben la diferencia Entre ironía y sarcasmo? Levanten la mano los que saben Para mí es mentira igual Pero bueno Ah, que inteligente Eso es sarcasmo Que dices Vamos a meter ejemplos Porque es muy difícil La gente se confunde Esto es verdad, ¿eh? Claro Primero vamos a hacer Esa pequeña diferencia Una ironía Es cuando Es la figura retórica Que se utiliza Eh Haciendo referencia A todo lo contrario Que lo que se está diciendo Bien ¿Está? Uno dice una cosa Pero con la intencionalidad De decir todo lo opuesto ¿Podemos poner un ejemplo de eso? Podemos poner un ejemplo Eh Qué lindo que sos Esos son malos Porque ahí lo entendieron Como ironía Los odio a todos Ahí tenés la diferencia Los odio a todos Porque se rieron Entendieron que era una ironía Los odio a todos Sí El que no se ríe Es porque considera Es una verdad Y el que se ríe Es porque dice No, está siendo irónico Porque mirá lo feo que es el pibe Gracias ¿Está? Bueno, y terminó yo Bueno, buena noche Es un ejemplo random Es un ejemplo random Bien ¿Está? El sarcasmo lleva Es una ironía también Pero un poco más extendida Y ya más dañina Que incluye Ah, siempre el sarcasmo es malo Siempre el sarcasmo Eh Incluye Una Un Más detalles De los que yo pienso Bien Es más extensa Siempre es más Es más extensa El sarcasmo Y ya incluye Como un pequeño acting Más 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 planeado Digamos Por eso la Confusión Bien ¿Está? La ironía también Llamado el último bastión Del imbécil ¿Por qué? Porque 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 el imbécil ¿Qué hace? En vez de decirte Me confundí No entendiste mi ironía Entonces Yo por ejemplo Le digo Eh Tu programa es una mierda Eh Oigo ¿Cómo decir eso? No entendiste mi ironía No Pero no fue la ironía Lo que dije Exactamente ¿Ves? Así funciona Así funciona Me gusta ¿Está? Entonces Hemos tenido varios De estos episodios Sí Entonces Lo que siempre dicen ¿Qué es lo que siempre dicen? No entienden mi ironía ¿Cuándo lo dicen? Cuando nadie entendió Justamente Justamente ahí te lo dicen Y te dicen No La ironía Es solo para gente inteligente Y es mentira No es que hay que ser Einstein Para entender una ironía A mí me pasó Mi sobrina De ocho años Eh La estaba La tenía que llevar con el padre Nos estaban Se estaban vistiendo Y digo Dale apurate Que papá te está esperando Eh Que lo vamos a dejar esperando allá Y me dice Y me dice Ay pobre papá Nueve años Y me sobró la pendeja Sí está O sea Tampoco es que hay que ser súper mega Las ironías se entienden ¿Qué es lo que pasa? Tengo que saber el contexto Y la intencionalidad del otro Bien Si esa intencionalidad Yo no la sé No puedo detectar No puedo detectar la ironía Exactamente ¿Verdad? Y usted dice que actores públicos uruguayos Han hecho mal uso de este recurso Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los dos que pasaron Ahora esta semana El primero fue el de Sotelo Sí Gerardo Sotelo El tuit original decía Sobre las elecciones en Brasil Y así con el triunfo del ladrón sobre el facho Se fue otra elección en esta sufrida América Latina Mamita Bien ¿Verdad? Después se retractó O pidió unas disculpas sin disculpas La literalidad y la mala fe destruyen la ironía Los calificativos no son míos Son los que ellos mismos usaron ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error acá? ¿El usuario? Sí Pero aparte Lo que dice es que Él quería usar los adjetivos que usaron ellos mismos Claro En sus debates Ahí lo que tiene que hacer es usar las comillas Las comillas me dicen que lo que está entre ellas No es mío Ahí ya ahorraba todos los problemas Ahí ya ahorraba todos los problemas Porque justamente A ver Que un director de comunicación de medio público Caiga en esta No dijo ninguna ironía Y punto y aparte Pero ¿Qué frase de mierda es esta? ¿Cuál? Y así con el triunfo del ladrón sobre el facho se fue otra lección No escriba nada No importa Mirá Sacale los calificativos Y con el triunfo de uno sobre el facho se fue otra lección No dice nada Nada La nada misma Esto es un gasto de valiosísimos bytes No y después que salió todo lo diario Que nos podríamos haber usado para un video de pedos Sí, por ejemplo Que era más valioso que este tipo de comentarios Sí, ahorra Entonces lo que falló fue otra cosa No fue una ironía mal entendida Porque si no tendríamos que haber interpretado Que con el triunfo del honesto sobre el democrático Pasó otra lección en esta bella América Latina Ahí sería una ironía Eso sería una ironía Eso sería una ironía Entonces acá hubo otro error gramatical Sintáctico Que es conocido en la RAE Como escribir pensando con el culo Esa es la definición técnica Qué fuerte la RAE No sabía que estaba en país Y la siguiente fue una amiga del programa Nuestra queridísima Graciela Bianchi Esa también fue una ironía ¿Qué puso? Que se peleó con Mercedes Vigil Ah, uh Me gusta el meme que pusieron Que era Godzilla contra King Kong Me pareció fácil Un celebridad mancha Sí, tremendo A Graciela le hicieron una entrevista Y Graciela puso Dijo en la entrevista Soy marxista Pero no quiero la dictadura del proletariado Mercedes Vigil le responde Y Graciela devuelve diciendo Me extraña Mercedes Leíste muy rápido la entrevista Vos sos lo suficientemente formada Como para entender ironía Ah ¿Cuál es la ironía acá? No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna O sea ¿Y por qué la gente no pide disculpas En vez de decir que es una ironía? Porque queda raro Porque es mucho más fácil Pero queda raro Porque están asociando la ironía A la inteligencia Como diciendo No, si usas la ironía Es re inteligente Y bueno Capaz que no Hay gente tonta Que también usa ironía Y tiene su derecho A hacerlo No, aparte ni siquiera dijo Que era inteligente Dijo que estaba formado O sea que en algún lado Viene estudiar esto La ironía Claro, como que Bueno, cuando llegas a facultad Podés hacer ironía Antes ¿En qué clase de facultad Está el tercero? Ah, no, no Entonces no vas a entender Después de cuarto No vas a entender la ironía Qué fuerte Y aparte Esto obviamente Todo lleva a la intención Claro Si me lo decís personalmente Me decís No, yo soy remarcista Ahí sí Ahí sí Ahí sí cabe Pero en una entrevista A ver No es que hay que estar formado Para entender ironía Hay que saber No decirlas En los lugares incorrectos Por ejemplo En una entrevista En una entrevista O en Twitter Donde después va a ir Literal Traducido Donde va lo que va O sea Lo que escribís va A menos que te pongas A escribir más Para dar a entender Irónicamente En una entrevista Te lo pueden decir Entre comillas Irónicamente Entre paréntesis Irónicamente Pero no Y no son los únicos Hay más A ver Este viejo Es bastante antiguo De Graciela Bianchi Cuando le gritó a uno La agarraron gritándole Andá a laburar Sí, decía algo más, ¿no? ¿Eh? Sí Agregó un epíteto Sí, el epíteto No era tan irónico No, no, era directo No le gritaba Andá a laburar, andá a laburar Y de vuelta No se olvide que yo uso Mucho la ironía ¿Eh? O sea, si nos olvidamos Que usar la ironía Es porque no la estás usando Claro No está quedando claro Que usar la ironía No sé si te quedó claro Y la otra De vuelta No hay ninguna ironía Mandó directamente A laburar a alguien Al de Fugman Al de uno de Fugman Y dijo Andá a laburar Y después dijo Hijo Hijo Hay niños No puedo decirlo Pero todos saben Van a escuchar más cosas ¿Se escuchó? No, nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Ah, se dio cuenta Pero roló el video Por todos lados Gracias, Giovanni Sí Tiene cosas De vuelta De vuelta No hay ninguna Ninguna ironía No hay ironía No hay Vamos al siguiente Este es de Da Silva Que también es bastante nuevo El senador de Da Silva Sí Da Silva también Se peleó con Se están dando Vidalín Que ahí en una Vidalín Le encajó Le encajó Que era No, a Tabo Que es un senador Suplente Y se ve que Da Silva se ofendió Y le dice Tiene razón Con lo de suplente Pero en mi condición De senador Con C ¿Ah, me tiene con C? ¿Cómo? Defiendo Bastante más Al gobierno Pero eso nos falta otra fe Sí Y más abajo dice Aclara por las dudas ¿Es necesario que ponga Senador entre comillas Para que se entienda La ironía? ¿Y qué ironía? No sé Veamos qué significa senador Con C A ver A ver qué significa senador Espacio creado por arbustos Y ramas O por un armazón De barras y palos Entrelazado entre plantas Trepadoras Que hay en algunos jardines O lugares al aire libre Entonces lo que quiso Decir Da Silva Es En mi condición De espacio creado Por arbustos y ramas Por un armazón de barras Entrelazado entre plantas Trepadoras Que hay entre jardines Al aire libre Defiendo más al gobierno Pero no está bien No está la ironía ahí A ver Da Silva Solamente tenés que decir Que te cagó el autocorrector Claro A mí yo cuando quiero poner SOS Siempre pone SOS No le pasa a ustedes eso Que vos SOS No entiende el SOS Como que estoy pidiendo auxilio Hijo SOS SOS Aparte si no lo corregiste Queda como Vos que sos Claro Como que le estás gustando Un amigo Es como que La mayúscula señala más ¿Por qué? Vos que sos Mi amigo Pero hay que aceptar Que uno se equivoca No todo es ironía en la vida Pero a ver Es mucho más fácil Decir Me jodió el corrector No me anduvo el corrector No tengo autocorrector No terminé la escuela No terminé la escuela No terminé la escuela En fin No sé Pero meter ahí esas figuras literarias Que no da Este otro También con falta de ortografía Que también fue Cuando Graciela Bianchi Quiso poner algo Sobre Celsa Puente Y le salió celda Celda Puente Celda Puente Y después A ver Para los que preguntan Lo de celda fue intencional No fue intencional ¿Qué tiene que ver? O sea Primero Lo pones entre comillas ¿Qué? Primero lo pones entre comillas Celda Puente Celda Y otra que No había nada de celda En el caso No es que había ido presa Porque si la información fuera Celsa Puente Fue presa Y vos pones Celda Puente Ahí va con la piña En ese caso Un juego de palabras Estás jugando ahí Con la palabra No con la ironía Pero no En todo caso Si la meten presa Vos querés decirle Libertad Puente Ahí sí Ahí sí La está sironizando Pero si no No Qué fuerte En fin Lo que tenemos No tenemos más Pero Lo que podemos hacer Es pedir Un tésico técnico Para que entren al parlamento A ver No, fuera de joder Hay mucha gente pidiendo esto Para entrar a un call center Y a esta gente No le pedimos Ni que sepan fechas patria Muchísimas Señores Señores Fuerte El aplauso para Dios Y señor Para fuiste Fuiste irónico En algún momento Fuiste irónico En algún momento No 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 Señores Señores Vamos a ir A una pausa Pará ¿Quieren Un caramelo? No Me queda un caramelo Solo Son 65 niños Siempre quise Siempre quise hacer esto Ahí tomá Sí Guerra de niños Guerra de niños Como cuando me quise Ya se tiraba el sombrero Son piranhas Son piranhas Pará El hambre Que tiene estos virus Escuchá El 26 Estamos con María Rosa Lo tengo acá Estándarte Callejón Señores Señores El 26 de noviembre A las 21 y 30 horas En el Callejón Que queda ahí En Selmar Michelini Soriano Quina Selmar Michelini Pueden llamar y reservar Son lugares acotados Así que les pido por favor 095-570-256 Viñolo y María Rosa Boño Juntos en un espectáculo Qué lindo El anterior salió lindo Salió precioso Quedó gente afuera Así que vamos a meter otro Están todos invitados Sean todos bienvenidos Reserven con anticipación 095-570-256 ¿Sabés quién viene detrás? ¿La pausa? La vi Ah, ya está acá Ay, qué nervios María Noel Richeto Cerrando el programa De la aldea de hoy Ya venimos Presentó la Neutrari En los mejores momentos De tu historia Presenta la Neutrari En los mejores momentos De tu historia Señoras y señores Último bloque de la aldea Mirá, estos están seteados Que cada vez que aparecemos Aplauden Así que no se queden Con las ganas Aplauden No se queden con las ganas Estaban agazapadas Como vieron para aplaudir Para mí es un honor Recibirla a ella Me voy a parar Para recibirla como corresponde Y es un gusto Que nos queremos dar Y nos vamos a dar En este momento De recibirla a ella Y fuerte el aplauso Para recibir a nuestra invitada De la noche de hoy María Noel Richeto De la hora que se Te hacen corazones Te hacen corazones ¿Qué te hicieron? ¿Cómo andas María Noel? Bien Bienvenida Un placer verte Vos sabés que a mí me sale Me sale más tipo un riñón Que un corazón Es como medio ¿Cómo hacen ahí? Están haciendo todo Ah, porque también También lo hacen así También sale con dos Pero así Yo como que estoy tomando Una burgués A mí me sale más Para una cosa así Pero bueno Bienvenida María Noel Un placer que te des Por favor adelante Gracias por la invitación Qué gustazo tenerte acá Che ¿Conocías el teatro? No conocía ¿Viste qué lindo? Estoy como muy impresionada Es divino Está re lindo No sé si acá se podría bailar Calculo que sí ¿Por qué no? Todo Adaptamos todo Ahí va Mirá Ya me mirá La primera pregunta que te quiero hacer ¿Cualquiera puede bailar? ¿Y en cualquier lado se puede bailar? Mirá Yo siempre contesto lo mismo Cualquiera puede bailar Yo soy muy Soy un esclavo del ritmo Vos Después probamos Te pruebo al final No, no La dejamos Pero no Cualquiera puede bailar Yo lo que pienso es que Para bailar profesionalmente Se va el primer bailarín No, no Esto es un error ¿Qué hace? No se alude Así Bueno ¿Bailarín? ¿Pasó? No, no No, no No lo aplaudan Que es peor No lo aplaudan Que es peor Perdón Me decía No, que para bailar profesionalmente Ahí es donde realmente Hay que ver Si hay condiciones físicas No Si hay aptitud ¿No? Richetto Sí, Mariano La del reclame ¿Qué reclame? La del reclame ¿Qué hace contigo? Publicidad Sí, yo la vi en la tele Es buena Bueno, pasé otras cosas Bueno, un charla Sí, pero yo la vi en el reclame Sí, pero yo la vi en el reclame Y dije Mirá, quién es María Noel ¿Sabes qué nosotros? La viste, sí Estabas vos con ella en el reclame ¿Qué reclame? El de la tarjeta Estaban ahí juntos No O capaz cuando te echan una voz Capaz la contrataron a ella después Ah, sí, yo vine Yo fui antes Bueno, dijiste Has hecho bueno reclame, María ¿Te gusta esa faceta? ¿Te soltaste? ¿En algún momento tuviste algún pudor? Por decirlo de alguna manera No A ver, siempre lo que he hecho Lo Muy cuidado Claro Todo cuidado Muy cuidado Todo cuidado No, muy revisado antes Pero Pero sí Sí, me gusta Me divierto Hay algo Es una forma de masificación también Este Hay un Ahí Sí Te exponés De una manera diferente Bueno, ahí te conocen Mirá el reclame Mirá el reclame Bueno, hay mucha gente que me conoce Por el programa de televisión No sé si puedo nombrar o no Sí, claro Por Got Talent Y que nunca Eso es lo que no podés nombrar Después todo lo que quieras Perfecto Eso porque él trabajó en Petinati Y no echó Petinati No, no No hablo con él después Después charlas con él No, pará Sabés que nosotros Hacemos siempre un test de personalidad Se ocupan en la intendencia A nosotros no llega Yo ya apliqué que Va Tengo una burocracia Tu test de personalidad Lo pedimos en marzo Y se llevó Y salió Viste que son lentes en la intendencia Son bravos En este caso No lo hicimos nosotros Sino que lo hicieron Ellos No sé en qué momento ¿En serio? Te saludan Sí Yo los tengo que aplaudir a ellos No sé En algún momento Alguna de las docentes dijo Que les pareció una buena idea Que me hicieran preguntas Del estilo que hacemos nosotros Con el test de personalidad Y descubrí que son muy buenos Porque con esto del paseo Yo ya le dije Pero la maestra Tiró Dos días antes Pasé el test Hoy que no hace nada La maestra Y mañana les va a pedir un trabajo De que hablen del paseo Tres días Tres días ya resueltos Redacción ¿Qué hicimos en la aldea? Entonces las preguntas Te las hicieron ellos No sé quién fue particularmente Pero lo que quieras contestar Está bien Es para conocerte un poquito más ¿Bien? La primera Es muy difícil Pensá bien Es brava esta Porque de verdad Es más difícil Que si te decimos Peñarón y Nacional Es más fácil que responda Sí, me importa A ver ¿Lali o Tini? Guarda Voy a decir Lali ¡Va! ¡Irgol! ¡Cheque! Sí Mirá, estás en que no Ya estás en que no Pero, ¿sabes? Estás en que no A ver, pará La hinchada de Lali Vamos a la hinchada de Lali Ahí Pará Pero les cuento Cuento por qué Ah, bien Hay historia Cuento por qué Porque hay O hubo Una novela Que actuaba Lali Que hacía de monja Esperancita era, ¿no? Esperanza mía Esperanza mía Y me la comí Y me la devoré Y me divertía mucho Y por eso Pero la queremos a Tini igual Claro que sí Cuando Tini haga una novela La miro Yo soy tinista Y después compara Yo soy tinista ¿Vos? Sí, 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 tinista ¿Por qué? No Porque me cae mejor Tini Está bien Porque Lali toma Fernet Bueno, la segunda ¿Qué golosina comías Cuando eras chica? Eh, eh Los candes 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 Pero los masticables O los otros Porque a veces es duro A veces es duro Sí, no, eso Que decían Los que chupeteabas Claro, el caramelero de Guatú Sí decía Chupa, chupa Y no se gasta El caramelos candes Sí Estaba rato Sí Quedaba como con dolor de mandigo Te tiraba como 15 días un cande Quedaba como los gurises Sacando fotos ahora Que hacen trompita Sí Pero me encantaba Esta pregunta me lleva a algo A otra pregunta que hicieron hace un tiempo Y le preguntaron esto Esto es fantástico Yo te admiro mucho, Manuel A ver Te preguntaron Por un pasatiempo ¿Y uno qué contestaría? Juntar desellos Ir con amigos A lo sé Ella contestó Comer cosas pochas ¿Qué son las cosas pochas? ¿De la granja pocha? No, no, eso no No Definamos algo pocho Un alfajor con mucho dulce de leche Ah ¿No? Ah, qué rico Una torta con dulce de leche Todo lo que tenga dulce de leche es pocho Es pocho Pero le agregás más dulce de leche a las cosas con dulce de leche Porque hay gente que le pone No, no, no Yo tengo un compañero de Pablo Faragá Bueno, él come mucho Que nosotros tenemos En la red tenemos días felices Que nos llevan torta Y eso por los cumpleaños Y él se sirve las buenas tortas Que se vea Y tiene dulce de leche Y le pone dulce de leche Y después Su apodo es diabetes O le da una patada en el pecho para bajar O dos litros de agua Porque es impresionante No, no Yo no soy muy del dulce de leche Ni de las cosas A mí me prefiero las cosas saladas En realidad Pero cuando tengo ganas de comer algo así pocho Tiene que tener dulce de leche Tiene que tener dulce de leche Tengo una pregunta ¿Cómo hacía? Porque vos viste en otros países Y no hay tanto dulce de leche No Pero no tenía tantos problemas Te acostumbrás a comer las cosas Y no te añadías tipo dulce de leche Cosas así No, yo no A cucharada ¿Qué comías a cucharada? No, no, no Mantequilla de mané Nutella No ¿Sabés qué? No hay que comprar ¿Qué comía nada? Crema No comía nada Era un embole Estamos con un régimen muy... Tenemos fotos de los pizarrones De esto Para que vean que es real ¿Ves? Ahí están las preguntas Ya son las preguntas Para que vean que no me... Mira festeja No veo nada Sí, festeja No, las tengo acá A ver Esta me gusta mucho No sé quién fue de ustedes Pero me gustó mucho esta pregunta Que dice Para los que no saben el concepto Lo voy a explicar ahora ¿Cuál es tu celebrity crush? Para los que no saben La celebrity crush sería... Yo no sé lo que Bueno, le explico a Valdemar ¿Cuál sería la persona de ficción? Una celebridad Una celebridad De la cual vos tenés un enamoramiento O una cosa así ¿Tenés un celebrity crush? ¿Uruguayo? El que quiera El mío de Narda Lépez Ya lo he dicho ¿En serio? Sí, después la conocí ahí Y medio que a mi mujer No le gustó mucho Sachiko Qué gracioso ¿Quién sería? No, no sé La puse incómoda Porque mal No, no, no Estoy pensando Estoy pensando Te entiendo ¿Cómo es el... Este que... Ryan Reynolds ¿Se llama? Ah, Deadpool El lento El lento Muy gracioso Muy gracioso No tiene lentes No tiene lentes Está muy bien A mí me gusta el Ryan Gosling Que te levanta así También Viste que es la que baila Que te levanta así Te jera Ese también me tiraría No, haría un salto Claro, ese Yo lo vi que hizo con Emma Watson Viste, Ryan Gosling Parte de precioso Hegemónico Grandote La levanta Y hacen el paso De... Ese no es el que hizo El notebook, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? La película esa súper famosa Sí, sí, sí Es ese Ryan Gosling Es un crack A mí me gusta Sí, me gusta A ver ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? Todo esto lo preguntaron ellos No sé por qué les interesa eso Pero Natalia No No, nada así que digas ¿Vos me lo preguntaste? Mirá la cara Están recopadas, claro ¿Vos? ¿Vos sí? ¿Tuviste? Ah, después hablamos Ay, mi hija El viernes que viene Te entrevistamos a vos Es más entretenida ella que yo En este momento A ver ¿De qué te disfrazaste en Halloween? No sé si en el anterior O en algún Halloween ¿En Estados Unidos te habrá disfrazado? De San Antonio De San Antonio ¿En serio? Sí Pero no asustan una mierda Pero fue en Estados Unidos Y viste que en Estados Unidos Todos los disfraces son como sexys Está la bruja sexy ¿Por qué hacen eso? En Estados Unidos sexy Era como tenía Nada Era como un tutu así Y tenía alitas Y antenitas Pero viste que ¿Tenías actitud de San Antonio O solamente estaba San Antonio? ¿Cuál es la actitud de San Antonio? Porque en San Antonio Por ejemplo Yo soy loco para agarrar los bichos No, definitivamente no tenía Vá le ponés la mano Y si ponés un dedo para arriba Vá para arriba Siempre buscás el punto más alto San Antonio ¿Ah, sí? Sí, fíjate Un día que agarre Buscás el punto más alto Este programa me está enseñando Muchas cosas Yo me acabo de enterar esto Me encantó lo de los San Antonio No sé en qué momento Lo puedo usar en la vida Pero me gustó Sí Y la última ¿Cuántas lesiones has tenido? Hay un morboso Entre los niños Me gusta El niño morboso Le preguntó ¿Cuántas lesiones has tenido? No he tenido Lesión, lesión así No Tocate, tocate No, no tuve No, no tuve No, pero ya lo compite Te vi, pero sigue practicando Porque es algo que no No, tuve una En mi último año Antes de dejar de bailar Tuve, y quizás lo siga teniendo Unos edemas óseos en el tobillo Este Que son como unos moretones en el hueso Sería, ¿no? ¿Es algo que está en la cabeza de un bailarín El lesionarse? O sea, es una preocupación Antes del mundial es bravo también Eh... Sí, te agarra Va a tener voz Vamos para el bolshoi Bueno, siempre Siempre tenés como esa cosa, ¿no? Esa voz interior que dice Ah, te queda tan poquito para estrenar No te lastimes Cuando él preguntó sobre O ella preguntó sobre las lesiones A mí enseguida me vino a la cabeza Un deportista, un futbolista Sí Y me di cuenta que hay mucho paralelismo Entre la carrera de un futbolista Con la carrera de un bailarín profesional Son deportistas Son atletas Artistas de alto rendimiento Artistas de alto rendimiento Me encantó la definición Que se retiran jóvenes Sí Que después les queda Más de la mitad de la vida Para dedicarse a hacer otra cosa O no Este... Esparanga para circo y yo ley Que no También Que el tema del retiro Es un momento como crítico En la carrera Que decís, che Retirarte Porque ya la palabra retirarte Es como... Sí ¿Cómo te pegó a vos Esa de retirarte? Ah, para mí fue lindo Fue lindo porque yo creo que Que hice como mucha cosa Que había como... No, bueno Pero como que había cumplido Un ciclo también Que me iba Estando en buena forma ¿No? Como... Sentí que estaba como En la cresta de la ola Y nada No sé Disfruté Un proceso disfrutable Sí Y tuve todo el año Para despedirme De todos esos ballets De la temporada Que tanto me gustaban bailar Quizás hice el proceso Como de a poco También ¿No? Pero esa última función Fue una fiesta No me puse nerviosa Quería disfrutarla Con todos mis compañeros Esa última función Es como que... Nada Se pasó tan rápido También Fue muy especial Y... Sí Tengo una pregunta ¿Qué hacés con todas las flores Que te daban cuando... Porque te daban... Terminan así Como que me hago una bolsa de papas Y le dan un chiquicientas mil flores Tipo... Pará, en mi casa No me entran todas esas flores No Mirá, las flores Durante mi carrera Siempre me las llevaba para mi casa Y... Y adornaron mi casa Las flores de la última función Las llamé al cementerio Ah A mi padre y a mi madre Ah, qué lindo De mitad y mitad Capaz que no es una historia Muy divertida de contar No, pero es una... Pero era como un homenaje Es un giro artístico Como muy... Muy... Yo te fui a ver la última En serio Sí, claro Fui a verla ¿De verdad? ¿De verdad? No, en serio Porque yo soy... Yo conozco a la vieja Mabel ¿Viste? Una allá de mi barrio Y a la vieja Mabel le gustan tres cosas Le gusta el boxeo Y vamos a cantar también las pelas de boxeo Vamos al primer domingo de advento Que es una misa Perfecto Y después el ballet No sé de dónde Y ahora me enteré que le gusta la luz Es hincha la luz Y un día me dice Igual de... Yo dije Ya fuimos al domingo de advento A la misa de Mabel Me dice Vamos a ver a la richeta Y ya no sé qué Y ahí fuimos acá Y fuimos ¿Te gustó? Sí, claro Y la... No, no Y miré todas esas flores Y dije ¿Pero qué hace con todas esas flores? Eso fue lo que pensé yo ¿Qué hace con todas esas flores? Bueno, esa última función era... ¿Y contrataste un trailer Para llevarlo hasta el serenito? No, al otro día tuve que ir especialmente a recoger todas las flores A mí me pareció algo muy lindo No lo sabía, me pareció muy complicado Ahora, así como la ven a María Noel Que ella vivió en el mundo con Popolita Vivió en Estados Unidos ¿Qué? ¿Estuvo en puerta? No, con Popolita No, perdón ¿Fuiste a una escuela rural? Sí ¿Tuviste un pasaje? No, no Escuela rural que para los que no saben Son las escuelas en el interior del país Donde hay fenómenos particulares Donde son pocos alumnos Por lo general no hay clases O sea, vos tenés clases en el mismo salón Hay dos de segundo, uno de tercero, uno de cuarto Una maestra sola por lo general O con alguna... Son más maestras Son más maestras porque, claro Tienen una relación con los alumnos muy particular ¿Cómo recordás? Fue muy breve mi pasaje por ahí Porque era como una especie de jardín Fui a los cinco años Y mi padre tenía un campo ahí Mi padre era de afuera En Durazno, ¿no? En Durazno En Puntas de Herrera, la zona Entonces todas las vacaciones nos íbamos para allá Y en esta oportunidad era como que medio que habían empezado las clases Pero nosotros seguíamos allá afuera Y fue ese momento Cinco años, ¿no? ¿Y tenés esos recuerdos de esa época? No tengo muchos recuerdos Tengo recuerdos que había un cuaderno Como un cuaderno viajero Que se llamaba Colita Y era un perro Era un perro que se llamaba Colita Y era la foto del perro ahí en la tapa del cuaderno Y era un cuaderno donde pintabas Escribías los números, ¿no? Me muero si lo conservabas, el cuaderno Colita Sé que ese cuaderno debe estar en algún lado ¿En serio? Debe estar Bueno, le voy a contar algunas particularidades, Mariana Rechetto ¿Sabes Quilar? ¿Sabes Quilar? He agarrado la tijera de Quilar, sí ¿En serio? Y habré cortado algo, pero... Algo lana, me refiero A ver, algunas cosas Durante ocho años Escuchen ustedes que no creo que hayan hecho esto Durante ocho años almorzaste adentro de un auto Eso es verdad Es verdad En serio Soy muy buena para comer adentro del auto Es más, disfruto cuando como Mientras voy manejando No se puede hacer No sé si es todavía en contar esto No, bueno, si es automático Pero hoy... No sacamos la multa Acá no pasa nada No sacamos la multa Sí, sacamos la multa Acá estamos muy cerca que me multen Estábamos muy involucrados acá ¿Por qué comiste? Comía en el auto porque Mientras yo salía del colegio Y me tenían que llevar a la escuela de danza Tenían que comer Sí, no tenía tiempo de ir a mi casa Parar, comer, ¿no? Me venían a buscar y me llevaban Pero el menú era comida como para comer adentro de un auto No, era lo que había Alto guiso Pero un plato guiso Y de repente, y las lentejas Y el canelón Y la milanesa Sí, pero la lenteja más bien sequía El guiso porque te lo hacían con pila de caldo Claro, el auto es movimiento Y la tipa queriendo comer sopa No, ahora manejando no No, no, la sopa no La sopa ni el guiso líquido Con pajita, tenés que tomar Pero el bizcochito El bizcochito Me encanta Y sos buena Se ve que fueron muchos años Quedó grabado Seguro sos buena no dejando migas Porque si sabe comer También, son muy ordenadas Yo soy buena Y soy buena, no se me cae nada ¿En serio? Es una habilidad eso Es como comer la hamburguesa al carrito Y que no se estresarme Yo conozco adultos con serios problemas Para comer una hamburguesa al bambu Soy muy ordenada para comer Ay, me parece fantástico eso A ver, tengo otra por acá Te preguntaron también ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la vida? Y estamos hablando de una mujer Que estuvo en el American Ballet Ganó el premio Benoit Que es como el Oscar de la dance En la estropia Bailó con todos los grandes En el estropi tango También Y dijo Los lunes de noche En las milongas En la plaza de los bomberos No, eso no Tenés que ir los lunes de noche Después del programa Tenés que ir para Salir de Canal 10 Como no tengo nada que hacer No, porque ya está muy ocupada De noche baila al milonga En la plaza de los bomberos No, pero le preguntaron ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la vida? Y vos contestaste Estar en el nacimiento de tus abuelas Ay, sí Y me pareció fantástico Porque Tu vida en algún momento Durante muchos años Fue muy exigente En cuanto a A desprenderte una cantidad de cosas Sí Y ahora que estás en otra etapa ¿Estás valorando esas cosas? ¿Esas cosas que extrañabas? Bueno, una de las cosas por las cuales me volví Además de que profesionalmente Era una muy divina oportunidad Volver a mi país Bajo la dirección de Julio Boca O sea Era el Auditorio Nacional nuevo O sea Era seductorio Por supuesto Una de las razones también Era que no me quería seguir perdiendo Cosas lindas que le sucedían a mi familia Por no estar Y por no estar Ahí va Y bueno Y mi hermana quedó embarazada Y nada Y es cierto Volví para el nacimiento de mi sobrina Que fue lo máximo ¿Pero te tocó estar ahí? No, no, no Yo quiero estar Yo entro ¿Quién entra? La parturía ante María No, no, no me tocó No me tocó Yo pensé que había estado tipo Bueno, ahí viene, viene No, no No me tocó Pero No sé si hubiera entrado Yo estuve en una cesaría Y fue un momento O sea Siempre digo eso Y en realidad el momento Fue para mi señora ¿No? Pero este No lo ves Pero el que ve me parece Para el que está Me parece que sí Hay una cortina Entre la cara de la señora Yo le digo a mi esposa Yo vi cosas de tu cuerpo Que vos nunca vas a ver Claro Ella también Vi cosas del lado adentro Y ella también De tu cuerpo Si es tu dentito Eso es verdad Ella me ve lugares Que yo no veo Hoy estuvimos discutiendo Con Cecilia Con las chicas de vestuario Hablamos de Estamos hablando de ballet Siempre hablamos de ballet Y en este caso Me imagino Nos preguntamos Voy a ser muy honesto Con la pregunta Dale ¿Qué tienen Los bailarines Varones No Porque no sean Esta fue una pregunta De ellos Saben que es verdad Se agarran No es de ellos ¿Qué pasa? Entiendo para qué es Pero también entiendo Que por ejemplo Los futbolistas O los basquetbolistas También deberían usar Y no es Tan aparatoso ¿Por qué es necesario? Saben de lo que estamos hablando ¿No? Estamos muy juntos Porque el bailarín Es como Mucho Y se nota que esto Pero lo que pasa Que el bailarín Baila con 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 Una ropa Muy ajustada Sí El futbolista No El futbolista Tiene un short No Pero igual Es exagerado No Porque el futbolista Vos lo ve ahí Más o menos A mí lo que más me asombra ¿Quién me hace contestar? Por favor No Porque capaz que hay una explicación No mirá Es un protector especial Me lo han preguntado todo el tiempo ¿Es real? ¿No es real? ¿Es cierto? Se ponen cosas No se ponen Yo sé que es un protector Ahora me llama la atención Porque es un Tanta protección ¿Qué tiene protector? ¿De qué? De que después La tiene una patada Se llama Suspensor Es un suspensor Para que todo esté Y no es como duro No es tipo ¿Ves? Primera cosa que aprendí El del futbol americano Por ejemplo Es rígido Ah yo pensé que era rígido No Esto es como una tela Que es como capitoneada Son varias capitas de tela Ah mirá Es como para abrirse De pierna el espagate Y rápido Y es para relacionar ¿Por qué sabe el nombre de eso? Porque yo fui al ballet No me graben a mí Me graben para allá Se puso colorada Las cámaras para allá Porque yo que lo hablé Y lo voy a hacer espagado Dije Ah está tiene eso Claro Porque ves que hace Y levanta Y después lo único que me llama la atención Es que en dónde está la aspiradora Para sacarle Ah bueno Qué horror Qué horror Hay mucho niño Igual lo que me gusta De los bailarines De los bailarines Los cuárises que tienen Ah bueno Los cuárises Y los pá Eso es lo que deben levantar Claro Sí está muy entrenado Está muy entrenado Ahora Tengo varias preguntas para hacerte Una que me llamó mucho la atención ¿De ese tono anterior? No 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 Vos empezaste muy de chica Empezaste en una academia barrial Después diste una audición Y entraste a la escuela nacional de darse Empezaste a comer en el auto Ahí viene la parte de comer en el auto Y todo eso Pero Uno está acostumbrado a ver las películas ¿No? Donde esas audiciones son como realmente momentos muy tensos Pero estamos hablando de una nena ¿De cuánto? ¿Seis? ¿Siete años? ¿Ocho? Sí más Un poquito más ¿Ocho años? Sí ¿Es tan así? O sea realmente es un momento crítico el ir a dar esa audición O capaz que viéndolo ahora Pero los días seguramente Yo hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo Que me pasó Pero Sí hay como mucho nerviosismo ¿No? Sí Sobre todo A ver en la escuela nacional de danza Es una gran audición Entran muchos chicos Se presentan muchos chicos Ah bien Y nada Y estás expuesto Junto con otros compañeros A que te vea Una mesa llena de profesores Es como dar un examen Oral de repente ¿No? Que te tenés que parar Y enfrentar todo eso ¿No? ¿Y recordás la sensación? ¿Fue un disfrute? ¿O había una cosa competitiva? Era una cosa muy Muy básica Lo que nos hacían hacer Porque ese primer año Para entrar en la escuela de danza Lo que miran realmente Son esas condiciones naturales Esas condiciones físicas naturales Que el niño tiene ¿No? Y eso es flexibilidad Es empeine A ver ¿Ya de entrada te hacen hacer eso? Sí, claro Si no tienen empeine Ni oye No, yo tengo empeine Lo que no puedo pararme En empeine tenemos todo Ahora Bueno, en empeine es otra cosa Yo te paso una pregunta Que capaz que ¿Por qué los rusos Son tan buenos? ¿Qué historia? ¿Inventaron el ballet ballet Que bailamos acá? Los rusos lo que pasa Es que tienen una gran escuela Una gran escuela Porque yo veo a los militares Y es que es un gran semillero De ahí salen Porque todos Los americanos también Pero los rusos siempre son rusos Si hay que sacar la chapa Sácame la chapa Sí, pero Si hay un campeón del mundo No inventamos el público Porque somos partidos Esencial Mitos del ballet A ver Las bailarinas Son princesas Disney Que no se emborrachan Ni insultan ¿Perutan? Creo que solo la cara Ya es una respuesta ¿Hay malas? Paso Paso ¿Hay malas en el ballet? ¿Hay malas? ¿Malas bailarinas O malas personas bailarinas? No, tipo malas 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 Bueno, hay de todo En la línea del señor No, porque uno las ve La bailarina Y andan todas así Son todas buenas Rosado Son todas rosadas, claro Pero, por ejemplo En el patín artístico Que tiene una cosa de ballet Hay malas Y Toña Harding Viste que son Sí ¿Existe la mala del ballet? Que vos decís Bueno, esta es la chica mala del ballet ¿Existe el Iván Drago? Yo No, no Hay una mariana de gordo Sí Sí, hay de todo Ay, cómo Está el chuperío de ballet Me encanta ¿Y te tocó alguna vez? Sí, también Porque calculo que es un ambiente competitivo María Noel tuvo que aprender inglés de apuro Para irse a Estados Unidos Por ejemplo Que es algo Me parece algo muy difícil de hacer Pero cuando llegaste a Estados Unidos ¿Hubo un derecho de piso? ¿Te cayó una? Sí, claro Llegó una uruguaya ¿Te pisaron la zapatilla? No, no No, nada trágico Pero sí Te dejaron la zapatilla en 43 Por ejemplo No tiene otro nombre ¿Cómo que se llama la...? No, pero de repente Que 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 te elijan para hacer un ballet Y Y que todas estas Que ya se hacía más tiempo que estaban Se te pusieran adelante ¿No? Ah, te hicieron la de la barrera del fútbol Claro No, en el fútbol En el fútbol cuando no te van a probar No te la dan Que cuando te van a probar un cuadro ¿Qué hacen? No te la dan Si se ven que sos bueno No te dan la pelota En las pruebas ¿Ah, en serio? Sí, claro ¿Vieron que había para el demo con el fútbol? Para vos estabas sola y aparte ¿Cómo...? Y en defensa Y con el termo y mate Aparte Te imagino llegando todos los días Con el termo y el mate ¿Eh? Bueno, ¿cómo vas? No iba con el termo y el mate No, pero O sea, estabas sola Eras chica O sea ¿Cómo Sobrellevaste límicamente todo eso? O sea, yo cuando llegué a Estados Unidos Estaba en una escuela Bien Fui becada a una escuela de danza, ¿no? De arte muy grande que hay Es como las películas Gente de todos los países Sí, sí Sí, es así Y están siempre haciendo Contra el cosito ahí Son actores Para mí Contra la escuela Y teniendo a dos manos a la puerta Haciendo así Bueno, yo tengo una cosa Con poco, Mariano Yo bailo en el sol ¿Ves? ¿Bailas en el sol? Ah, justo no te avisaron No estaba yo Yo, sí No fue bajo mi dirección Sí ¿Mentira? Sí Pero en la sala chica Y me puso un tutu Y fui a una amiga Manuela Irigoyen Que bailarina Me enseñó a bailar Me enseñó los pasos, ¿viste? Y me tuvo como dos horas Haciéndole Bueno, bueno Tenés que saber este pasos Y me tuvo dos horas Y dije Esto no es verdad Y me dice Sí, es verdad Están siempre en la escuelita Haciendo el parrío Pajo, parrío Casi le canto Lección de menisco No era porque no aguantaba Bueno, perdón Dos semanas todos los días Me tenía así ¿Cómo fue el ambiente De ese en Estados Unidos? No, y bueno Sí, al principio Yo no sabía mucho inglés Era de llegar muy temprano Al salón Esa historia es como muy buena Llegaba primera al salón Y nada Siempre saludaba a todo el mundo ¿No? Hi, hello Hi, hello Y todas entraban como con sus bolsos Y así Como que ignoran, ¿no? Y el americano que te da la mano también Con los auriculares Con la cumbia que entra Con el moñete puesto Hecho ya Y que te dan la mano los americanos Porque nosotros la mano Es ahora con la pandemia El puñito y la mano Pero el americano siempre te da la mano Y que te dé un beso Es porque te conoce Desde hace mucho tiempo De toda la vida, sí Y yo me acuerdo que decía Yo no puedo creer Que le den la mano Somos compañeros No vemos todo Que nadie salude Entonces me propuse llegar al salón Tipo, una hora antes Ser la primera En llegar, sentarme, colocarme Poner mis cosas Y que cada uno que entrara Hello, good morning Estás toda loca Hi, how are you? De ganarte De pesada Está la loquita que saluda Está la loquita que saluda Ojo que te da beso Ojo que te da beso Guarda que te da beso Espondete Capaz Capaz que era así Y nada Pero dos semanas más tarde Cualquiera que me cruzaba Me saludaba Y sí Te tenía miedo Los eduqué Claro, qué lindo Ah, no Ah, no Usted entra y salude, señor Eso fue lo que me enseñaron Yo quería preguntar Si hay alguna palabra De la jerga de bailarín Que tipo, viste en el fútbol Que dicen quiricocho Para ver, para atrás Cosas de esas Hay palabras que ¿De dónde? En el fútbol Dicen quiricocho Para secar Viste cuando querés Para alguien le decís Quiricocho Y terra Terra un penal Sí, pasa, pasa Hay jerga de bailarines De tipo No, capaz que de esas bailarinas malas Que estábamos hablando Pero tenés que saberme Vale Nunca me enteré Tutú roto No sabés una cosa de esas Ah, ¿cómo tutú roto? Bueno Bueno Maranuel Has tenido una etapa Como conductora de televisión Estás en Got Talent Ya en el segundo Tercera temporada ¿No? Tercera Tercera temporada Sí, también Y te echaron También, sí Por el comunista Es un concurso de talento Tu rol es De alguna manera Juzgar Diferentes espectáculos artísticos ¿No? Hay gente que viene Que esto es porque Algunos no vi el programa Todo el mundo lo vio Algunos vienen en bailan Otros cantan Otros hacen humor De todo ¿En algún momento Te sentiste Como diciendo Ah, pobre loco Porque te debe haber pasado O sea Porque uno está convencido A veces que es talentoso Y a veces Como que no Y no el visual en la casa Che, no tenés un amigo Hay de todo Hay de todo Lo que pasa es que es un formato Que tiene que tener de todo Cada tanto uno de estos No, claro Si no sería todo muy perfecto Y Muy mundo de fantasía No Tiene que haber Tiene que estar el que En TV Ciudad No pudimos comprar el formato No nos dio No dio No digo Era eso Por hablar todas las calles Nosotros con la plata Los impuestos Hacemos rascos No dudas Prioridades Pero compramos uno paraguayo Sí Que se llama Not Talent Es parecido Pero no es lo mismo No es lo mismo Por la duda Si están mirando No es lo mismo El Senobre Lo están usando En el programa también Y porque es muy obvio No, porque es un amigo de nosotros Y lo hablamos El del Rafa y de Iñaki El más Si lo tiró para ahí Not Talent Ah, bueno Le mando un beso grande también El Not Talent ¿Pero ellos pagaron Los derechos a Paraguay? Es idea Está todo legal No tiró en el grupo El programa que teníamos Che, las ideas hay que chequearlas Y tenemos tres participantes Que nos mandaron video Perfecto Y nos gustaría Gualtemar Gualtemar, ¿quiere tomar asiento En el lugar del jurado? Porque ya que tenemos Una jurado Vamos a completar El jurado con Gualtemar Me decía un jurado de dos Vamos a ver tres personas Demostrando su talento hoy aquí Son personas que conocemos todos Pero tenía una beta artística Que yo no conocía Y son tres increíbles participantes Vamos a ir con el Con el primer participante Perfecto Él se llama Oscar Él es Oscar No sé de qué barrio es Él se dedica a la construcción Y nos quiere venir a mostrar Su talento Adelante Adelante Oscar ¡Dade! No sé si en este programa Que hacían eso Vamos Oscar María Judica Ahí está Ahí lo tenés Ah Oscar Andrades Ahí lo tenés Mirá Sí Lo ves bailándose El de Musculosa Negra ¿Dónde está el botón rojo Para tocar acá? No, no hay botón No tenemos botón ¿La ven ahí? El de Musculosa Negra Es Andrade Esto fue en las llamadas Miren lo que es Es un esclavo del ritmo Sí, que al lado está Está el graña El delintendencia También Ahí la tienen El boca Mucho abrazo Hay como una onda Porque estaba chupullando Con al lado Yo lo hice No, pues Sí, era el novio Señora, si viene Pasó nuestro primer participante Oscar Oscar Andrade ¿Cómo lo vio el jurado? ¿Hay una devolución para él? ¿Quién va primero? Va con María Noel, por favor ¿Yo voy primero? Sí Este es el claro ejemplo De que todos podemos bailar Sí Pero si buscás hacerlo profesionalmente No es para vos Es un no Es un malo ¿Gualdemar? Yo no soy una de las de la moda Pero Jordellín cortado Musculosa Ah, él eligió mal el vestuario Eligió mal el vestuario Y después que se quede en el parlamento Que tiene pila de cosas para hacer Y pasa precioso O sea, yo qué sé Aprende el tiempo ahí Un aplauso para Oscar Y nuestro primer participante Tenemos un segundo participante Él es Daniel Él es Daniel No va a bailar Daniel No va a bailar Él en este caso va a cantar Así que adelante Segundo participante Daniel ¡Dale! ¡Dale! Me gusta hacer él Daniel, otra vez Daniel, no sé qué Y la canción es de Nino Bravo Va a interpretar una canción de Nino Bravo Adelante, Daniel ¡Dale! Sí Medio largo No importa Adelante, Daniel Bien elegido el tema Daniel, fuerte un aplauso Nuestro segundo participante Daniel Fuerte, ¿eh? No sé qué opinás, María Bueno Escuché y siente buena elección del tema Sí Bien Sí Es fuerte, fuerte Yo sé que es choca Es chocante Pero La escenografía dejó que desear Bien Pero Nada Perseverante Bien Perseverante me gusta Perseverante ¿Gualdemar? Para mí no desafinó ¿Qué no? No desafinó ¿Quién escuchamos de vuelta? No desafinó ¿Lo ponemos otra vez? Pasa que el audio lo ayudó Lo ayudó el audio que era malo No desafinó Es el verdadero qué hombre Es nuestro superhéroe Fue el que nos salvó la pandemia Yo le doy el botón para pasar la sienta ¿El botón dorado? No, dorado, no Que pase Sí, yo también Ah, pasó Pasó, ¿verdad? ¿Quién? Claro Qué raro Es el superhéroe Sí Claro Y nuestra última participante Nuestra última participante del día de hoy Tiene un doble talento Es doble talent Va a ¿Doble not talent? Doble not talent Sí, fuerte Va a tocar un instrumento Y va a bailar Adelante Carolina se llama ella No sé de dónde es Perdón Es el cabueno Es el cabueno No van a echar a todos Bueno, para qué sé Carolina ¡Dale! ¿Cómo me gusta? Qué raro La puta ¿Quién fue? ¡Dale Carolina! Ahí, ahí ¿Qué instrumento es ese? ¿Alguien sabe? Eso para las carreras En la pista de atletismo Hacen ¡Pah! Y salen corriendo los tiempos Ah, bueno Y va a tocar Atentos Ahí toca Guarda Hay que jugar Más de tiempo Y el otro le dice ¿Cuándo? Y le damos Ahí Ahí ¡Dale! El barlado tiene un susto Y ahora baila ¿Todo la misma noche hizo? Sí Dos por uno Tremenda campaña Se está mandando de meteo Ahí tenés Estos son Si no me equivoco Son vals No estoy escuchando No vals Carabina Acaba de pasar ¡Aplausos! Hay que suavizarlo Ahí Bueno Adelante María Noel Yo diría que Fuerte Guarda Que tendría que elegir Entre tocar el instrumento O bailar No todo el mundo Puede hacer todo ¡Qué maravilla! Gracias Yo miro Y dice Nada, tranquilo Para mí Le invocó más que Mujica Las palmas Loli Mareño Que hizo Don José Que no le invocó a una Estuvo un poquito más doido No es un instrumento fuerte De Carolina Tendrá otro Capaz que lo pruebe con tijeras Le corte cosas de esas Pero no le salió Y después bailar Bueno Le invocó ¿Qué va a hacer? No estuvo mal el vals No, pero con el instrumento Para mí no pasa Con los otros sí pasa El único que pasó Fue de alguien No, pero Carolina Bailando pasa Tocando el coso Para los atletas ¿Estás haciendo los vals? Ah, bueno Le damos una oportunidad De pase Para mí pasa Si no me echan Si todo el mundo sabe Que no baja línea Cuatro aplausos Para nuestros participantes Por favor Para María Noel Bueno, María Noel Decime que ha sido Un recontra placer Te hemos preguntado Cosas horribles No Las preguntas las hicieron Entonces No van a volver más Las preguntas son ricas Los vamos a invitar a ustedes Porque los odia María Noel A todos ustedes No, mentira No, nos quieren mucho ¿Qué vas a comer en el auto ahora? No tengo nada No tengo nada Pero tengo hambre ¿Qué hay acá? Me dijeron que había Tortilla con ensalada Y los compañeros Hicieron ensalada de frutas Y pasta frola Sí, pasta frola Pero disuó la pasta frola ¿Qué como? ¿Verdad que escondemos la pasta frola? Porque es con disuó A mí me dijeron No hay pasta frola Es muy rica La pasta frola ¿De dónde es? De la neutral Unos amigos son de la neutral Buena pasta frola Te amo pasta frola Tortilla, pasta frola Sí, pero la ensalada es brava ¿Sabes por qué? Porque tiene ensalada de rallada Y es difícil comer ensalada de rallada Pero ¿2023, Richetto? ¿2023, Richetto? ¿Televisión? No lo sé Ah, no, no Si viene con talento otra vez Sí, sí Pero bueno Mucha cosa en el ballet del Sodre Ahora los quiero invitar a todos A que ya saquen sus entradas Porque El Lago de los Cisnes Se estrena el 10 de diciembre Pero lloro a veces con el Lago de los Cisnes No importa Uno descarga cuando llora Hay que descargar Ahí va Del 10 al 23 de diciembre Es un buen regalo de Navidad también Así que los esperamos a todos ¿Les gusta el ballet a ustedes? No, que te encanta Voy con la vieja Mabel Voy con la vieja Mabel No lleve a la vieja Mabel Yo espero a Mabelita Me encanta Aparte En la ópera sé que sí Pero en el ballet ¿No hay lugar para alguien que no baile? Puede haber Como un extra Un extra que aparece y dice algo Y se va sin bailar ¿Vos querés? No me estoy ofreciendo Pero me esperas que entre Entre pero con las calzas de los bailarines No, yo en la ropa te la uso Pero entre y digo Hay un incendio No, vos no podés decir nada No, yo te contrato Te contrato Das una vueltita por el escenario No, vamos así Aprende la coria Oh, qué horror Los cismes Y me voy Algo así Se podría agregar Se podría agregar Ay, me encanta Señores y señores Nosotros nos vamos a ver El viernes que viene El viernes que viene Ya está por empezar el Mundial Así que el programa que viene Va a tener mucho que ver Con el Mundial Con los invitados Aplausos y comienzan al Mundial Se viene Luis Suárez Menos ganas de estudiar Tiene el evento Viene Luis Suárez Viene Luis Suárez Viene Forlán Viene Mbappé ¿A todos los tenés acá? No, vamos al FIFA Nosotros nos despedimos Chau, chau Fuerte el aplauso para María Un placer Chau, chau, chau Salud ahí que nos vamos Chau, chau, chau Gracias a ustedes por venir Gracias Chau Este Corazón 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 Gracias por ver el video